Buenas tardes. Buenas tardes. Les solicito a la presenta víctima manifestar ante la Corte su nombre, nacionalidad y lugar de residencia. Mi nombre es Ana María Videgain y soy uruguaya, por nacimiento. Gracias. ¿Lugar de residencia? Miami, Estados Unidos. Gracias. La presunta víctima deberá limitarse a contestar clara y precisamente la pregunta que se le formula. Se le informa que fue citada por la Corte para pronunciarse sobre el perfil de su esposo, el magistrado Carlos Horacio Urán, los hechos que presenció como presunta víctima en el caso, las diligencias en la búsqueda de justicia, así como los daños y afectaciones sufridos en su vida privada y en la de sus familiares. Se le informa que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los Estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares a causa de sus declaraciones, dictámenes vendidos o su defensa legal ante la Corte. Muchas gracias, señora secretaria. Bienvenida al tribunal del señor Obedigaín. Está usted en un lugar que le interesa mucho escuchar su declaración como presunta víctima. Ya hemos escuchado dos declaraciones importantes en el curso de la mañana. Como usted está al tanto, su declaración ha sido propuesta por la representación de las presuntas víctimas, de manera que corresponderá a esa representación iniciar el interrogatorio, para lo cual le doy la palabra. Adelante, doctora Cristina. Muy buenas tardes, Ana María. ¿Podría decirnos cómo estaba constituida su familia en 1985? Buenas tardes. Mi familia estaba constituida por una bebé de casi dos años, Xiomara, una niñita de cinco años, Mayre. Por Elena, una niña de diez años. Y por una niña, Anaí, de doce años, que apenas entraba, de trece años, que apenas entraba a la adolescencia. Y por un papá amoroso, preocupado, primeramente que todo por ellas, por su educación y por su bienestar. Un hombre íntegro, que no aceptaba nunca transigir con la injusticia ni con el dolo. Era un joven abogado, tenía 43 años para la época, trabajaba en el Consejo de Estado desde el 79. Y para entonces era magistrado auxiliar. Bueno, él tenía una formación como abogado, era egresado de la Universidad de la República de Uruguay. Había hecho también una especialización en filosofía del derecho. Era su especialización en derecho público, había estado en el Consejo de Estado de Francia. Había hecho una maestría en ciencia política, preparaba su doctorado en ciencia política. Estábamos esperando en pocos meses ir a presentar su tesis a París. Y además, había dejado muchos escritos sobre historia, teología. Era un hombre con una intelectual. Nuestra casa era un punto de encuentro permanente de otros intelectuales, de escritores. Yo misma era profesora universitaria para la época. Trabajaba, tengo un doctorado en historia, trabajaba en la Universidad de los Andes. Nuestra casa era visitada permanentemente, como decía, por periodistas intelectuales locales, pero también internacionales, sobre todo de América Latina y de los Estados Unidos. Señora Videguén, ¿cuáles eran los proyectos intelectuales y políticos que tenía su marido, Carlos Horacio Urán, en ese momento? Bueno, una de sus preocupaciones fundamentales era el tema de la paz. Para ese entonces, justamente, visitaban a Colombia los sacerdotes Óscar Beoso y Frei Beto. Y los invitamos para que nos compartieran la caminada, el proceso que se vivía en Brasil. Para nosotros era interesante la experiencia que se estaba viviendo en Uruguay y en Brasil, con el PT y el Frente Amplio, porque veíamos allí una posibilidad de una salida democrática y pacífica. En ese momento se había empezado el proceso de paz. Los invitamos a una reunión en una casa del movimiento de estudiantes internacionales, estudiantes católicos, a los cuales nosotros pertenecimos y de profesionales, la romana, que existía en Bogotá, que existe todavía. Y estando reunidos en ella, conversando con grupos eclesiales, la reunión fue interrumpida por el DAS. Y entonces, pues ahí quedó la reunión con el pretexto, aunque era un lugar privado, con el pretexto de que Frei Beto y Óscar habían entrado como turistas y entonces no podían hacer una reunión, aunque era, como digo, un espacio privado. Y se quedaron con la documentación de Carlos Horacio y del padre Óscar, que era el que estaba en ese momento hablando. Carlos Horacio era quien había organizado la reunión. Su marido, el doctor Urán, participaba de la filosofía de la teología de la liberación. Sí, justamente los movimientos a los que me refiero son los que acunaron la teología de la liberación. Y la gente que muchas veces no frecuentaba, sobre todo estaba vinculada con estos movimientos. Quisiera que pasemos ahora entonces a los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985. ¿Podrías explicarle a la Honorable Corte si vos tenías conciencia de la situación de seguridad que se vivía en el Palacio de Justicia? Sí, yo creo que no solo yo, sino cualquier persona que leyera los periódicos sabía que para entonces todo el sistema judicial había estado amenazado. Entonces, pero también había una amenaza directa contra las altas cortes, por lo cual habían reforzado la seguridad. Curiosamente, el día 5, que yo fui a dejar a mi esposo al Palacio, nos encontramos con la sorpresa de que la guardia había sido levantada. Y ahí no había razón, conversamos con el presidente del Consejo de Estado y nadie sabía por qué no había guardia. ¿Podrías hacernos un recuento de cómo viviste vos los días 6 y 7 de noviembre de 1985, por favor? Sí, el día 6, el día 6, hacia el final de la mañana, hacia las 12, me avisa que no me puede venir a buscar como normalmente lo hacía. Y entonces, que había algo, pasaba algo en el sótano, que era el garaje. Me informo y me vuelvo a comunicar con él y le digo que parece que hay un ataque tanto al Consejo de Estado, al Palacio, como al Congreso. Entonces, me dice que puede haber un golpe de Estado, que por favor busque a las niñas. Salgo, decía él, se sorprendió mucho. Salgo inmediatamente a buscar a las niñas. Cuando ya tenía a las 4 en casa, vuelvo a llamarlo. Siento que la situación es muy difícil. Me dice que por favor me comunique con amigos para tratar de que se pare el fuego. Entonces, llamo a amigos influyentes que sabemos que podían tener línea directa con el presidente de Tancur. Llamo a parlamentarios amigos, llamo a onresistas y nada pasa. Llamo después incluso a la noche al ejército. Alguien me facilita un teléfono y les digo que en el tercer piso, en la zona sureste, hay gente. Sin embargo, todo eso fue fructoso. Poco después, el Palacio estaba en llamas. Entonces, ese momento fue muy duro. Sentí que los abandonaba su suerte. Y me parecía imposible que los otros poderes del Estado, que los parlamentarios, que nadie hiciera nada. Fue una gran desazón. Sentí que la justicia quedaba sola en Colombia. ¿Qué acciones llevaste a cabo para dar con el paradero de tu marido? Bueno, al día siguiente, cuando dicen que ha apagado el fuego, dicen que hay sobrevivientes. Entonces, a mí me queda, no sé, tengo la certeza que él está vivo. Pensaba que a él no le podía suceder nada. Tengo la certeza que él está vivo, que él está vivo. Bueno, me quedo esperando a las tres de la tarde. Perdón, doctora. ¿Cuál fue la última vez que usted habló con su marido? Fue el día seis, por la noche. Y entonces, al final, él me avisa que el humo es muy fuerte. Se despide y me pide que cuide a las niñas. Se despide con un beso. Te quiero como siempre. Muchas gracias. Entonces, el día siete es… Estoy, me quedo, estaba con mi hija Nahí, unos amigos habían cuidado a las chiquitas. Y como a las tres de la tarde estábamos ya esperando, dicen que primero nos sentimos en la radio que había acabado el ataque, que ya había salido toda la gente, entonces esperábamos que un momento a otro él apareciera. Sin embargo, recibo una llamada de una periodista, aparentemente, que me dice que él está vivo, que por favor lo busque, pero que está herido, que él está vivo, que él salió. Entonces, yo salgo corriendo para el hospital militar, que no me quedaba lejos. Voy al hospital militar a preguntar. A ver, me dejan en un cuarto aparte, durante un rato, más o menos como una hora y media, ahí encuentro a la señora de Gaona, que también estaba buscando el magistrado Manuel Gaona. A nosotras nos ponen aparte. Cuando salimos veo que hay otra familia hablando con el general Mayarino de la policía. Sin embargo, no entiendo por qué a nosotros nos pusieron aparte. Pero de ahí nos vamos, digo nos vamos porque nos fuimos juntas al palacio, a ver qué pasaba si estaban en la casa del florero a donde los llevaban. Y ahí ya encuentro amigos que me dicen que no, que ya no hay nada. Entonces, ya empieza un… ahora cuando vuelvo a casa, hacia las ocho de la noche, hay varios amigos que me avisan que lo han visto, incluso niños, que lo vieron a Carlos Horacio salir del palacio, que está vivo, que está vivo. Entonces, unos amigos me traen el video y me dicen, tranquila, va a aparecer, tiene que aparecer. Yo llamé al ejército porque pensé que eran quienes me tenían que ayudar. Llamé al ejército, pedí una cita para el día siguiente, fui al Ministerio de Defensa. Al principio, el señor estaba un poco duro, sorpresa. ¿Con quién te entrevistaste? Con el general Nelson Mejía, que era el encargado de Derechos Humanos. Y entonces le entregué, estaba también, fui con una colega que me acompañó. Y le entregamos el video y empezamos a mostrar el video. Y entonces él enfocaba, pues ahora que he visto muchas veces el video, en un momento yo no sabía, porque lo abría, lo subía y me decía, no, no, pero es que él no está ni en la lista de vivos ni muertos, no puede ser, no puede ser. Entonces empezamos a hablar y después de un rato, cuando no fuimos, algo que me llamó la atención fue que me dijo, pues hablando con usted me doy cuenta que los informes que mandaron de Medellín no corresponden a lo que… Yo ahí me quedé un poco… ¿No corresponden a qué? A lo que él sabía o lo que decía, no, o algo así. Yo ahí me quedé, ahí me empecé a preocupar más. Digamos, me empecé a preocupar porque yo hasta ahí tenía certeza que él estaba vivo y que el ejército lo iba a proteger, que el Estado lo iba a proteger. ¿A qué podían referirse los informes que venían de Medellín y soluciones en general? Es decir, para la época había en muchas partes de América Latina, se veía con mucha preocupación la teología de la liberación, que es realmente donde nosotros participábamos. O sea, nosotros no tuviéramos una participación política, partidaria. Había habido alguna vinculación con algunos grupos, sobre todo Carlos Orecio escribió un libro sobre la NAPO, entonces hubo un periodo que estuvo cercano, somos cercanos con ellos, pero no, es decir, escribió su tesis de ciencia política en París sobre la dictadura de Rojas. Sin embargo, y después, iré a otros elementos, pues yo soy uruguaya, había familiares que habían estado vinculados con la lucha armada, aunque justamente nos fuimos de Uruguay porque nosotros nunca apoyamos, y incluso Carlos Orecio siempre tuvo mucha oposición porque los veía como mesiánicos. Es decir, él era un hombre de ideas muy claras, pero creía mucho en el Estado de Derecho y en la posibilidad que por vías pacíficas, por eso la experiencia de Brasil y Uruguay eran para nosotros alternativas en el 85. Entonces, volvamos a ese momento, al momento en el que usted culmina la entrevista con el general Mejía. ¿Qué ocurre con el video? Bueno, él se queda con el video. Y yo ya no quiero regresar porque la amiga que me acompañaba me propuso, yo ya no quise regresar, que lo buscáramos. Cuando llegué a casa, pues incluso fuimos a ver otros videos, pero eran otras imágenes. Y yo ahora que he visto muchos, me doy cuenta que lo que me mostraban eran imágenes de rehenes del día 6 y él salió el día 7. Entonces, no veíamos imágenes. Y después, cuando ya llegué a casa, me avisan que ha aparecido en Medicina Legal. Una amiga médica va a Medicina Legal y va a su sobrino a reconocerlo, lo encuentran. Él está en un cuarto separado donde está el magistrado, está el magistrado Gabona también. También había otra consejera de Estado y otras personas que le iba a reconocer y también los guerrilleros, un espacio aparte. Ella había ido muchas veces a Medicina Legal. Lo que sorprende, le sorprende a ella, médica, es que él tenía unas manchas en las manos. Decía que el cuerpo estaba totalmente lavado, menos unas manchas negras en las manos, en los dedos, las manos. Y la otra cosa fue no le entregaron ninguna pertenencia. Y entonces, bueno, ya… Después ya ahí, en ese momento, había amigos que querían que… porque estaba el video presente, estaba el testimonio de alguien que lo había visto. que siguiera la duda. Pero cuando yo empecé a tener miedo, por lo que había dicho el general, empecé a preocuparme por mi vida. Y para mí el centro eran mis hijas. Tenía que cuidarme para ellas. ¿Nos puede contar entonces por qué y cuándo decide salir de Colombia? Bueno, yo tenía planeado salir para Uruguay. Teníamos planeado pasar las primeras vacaciones del Uruguay libre, después de la dictadura, en el 85. Entonces, adelanto un poquito las vacaciones. Al salir, al irme, al salir, cuando iba a salir, un amigo jesuita me entregó una carta y me dice que no la lea hasta que no esté en Uruguay. Y un… y vienen de la… Había mucha tensión, porque además yo recibo un testimonio de un magistrado que me dice que no, que él murió adentro. Entonces, yo trato de como de entender que… Es decir, yo trato de aceptar esa versión de él y quedarme con esa versión. Pero entonces, este jesuita me da esa carta que me deja un poco… que me dice que a él lo ejecutó el ejército. Y entonces, pues a mí incluso me acompañan de procuraduría hasta el avión. Pues yo la carta, obviamente, la leí en el avión. No esperé llegar a pisar Uruguay. Y bueno, y entonces volví a Uruguay. Y después de un tiempo, él me decía en la carta que iba a haber una conferencia de prensa. La conferencia de prensa nunca se produjo. Entonces, y además recibí una carta de Carlos Betancur Jarambillo, que era el presidente del Consejo de Estado, reafirmándome la visión del doctor Buit Samuel Buitrago. Y bueno, y yo con esa seguridad volví para Colombia. ¿Sufre usted algún tipo de amenaza en aquella época? Sí, yo después en el 86, bueno, en el 86, yo volví a Uruguay, a Colombia con un apoyo de Uruguay como agregada cultural, que debo decir que me ayudó. Porque en el 86 empecé a recibir en la Universidad de los Andes una visita varias veces. De una persona que decía ser militar, que trabajar con la escuela de guerra, invitándome a dar clases. Y hablándome después, como yo dije que no, hablándome que iban a correr ríos de sangre en Uruguay. Y un poco todo lo que después pasó con el paramilitarismo, él me lo describió. Después en un cóctel me encontré otra vez con el general Mejía y entonces le comenté, miren, me está diciendo, me ha dado mucho susto. No, 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 ¿cómo te vas a asustar? No, 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 no te preocupes, no pasa nada. Pero me di cuenta que él lo identificó. Ese es tontito. Me di cuenta que él lo conocía perfectamente. Entonces, ahí sí que me dio pavor. Entonces, me fui para los Estados Unidos con mis cuatro hijas. Sí, Ana María, mire, como tenemos solamente cinco minutos para culminar el interrogatorio, yo quisiera entrar entonces al momento en el que usted se entera que Carlos Horacio no habría muerto como consecuencia del fuego cruzado en el Palacio de Justicia. ¿Podría explicarnos cuándo ocurrió eso? ¿Qué tipo de evidencia conoce usted en ese momento? ¿Y a qué conclusiones llega? Sí, a ver, fue en el 2007, fui llamada por la fiscal y entonces me informó de que había encontrado, que tenía que identificar unos objetos, era su billetera, que identifiqué inmediatamente. ¿Dónde la habían encontrado? En la oficina, en el B2 del Ejército y entonces inmediatamente yo me empecé a dar cuenta y me pidió el video que se había quedado militar. Bueno, después de mucho tiempo, finalmente nosotros logramos con mis hijas, logramos recuperar el video. Justo la noche antes que ella me había vuelto a llamar como a los seis meses, ella había encontrado otro video, el video que habíamos hablado entonces. Pero entonces ese mismo día fue tenaz, porque ese mismo día yo salí para la Universidad Nacional y en la Universidad Nacional el forense José Vicente Rodríguez me muestra la necropsia, que por primera vez la veía y había una cantidad de inconsistencias. Entonces, y al poco rato, o sea, las inconsistencias, al poco rato me encuentro también… Usted tranquila, usted declara tranquila, que la Corte sabrá entender. Al poco rato encuentro otra evidencia, es decir, me hacen, al poco rato encuentro con otra persona y me entrega la declaración jurada de la periodista. Entonces, ahí yo tengo que lo que me habían dicho, lo que yo no había querido creer en el 85, resulta que era lo cierto. Entonces, pues, fue terrible. Y también terrible saber que en un día, en un día que yo viajo de Miami a Bogotá, encuentro cuatro pruebas y me dicen ahora que no ha habido tiempo para investigar. Eso es algo que yo no puedo aceptar. Y por eso vengo a esta honorable corte. Porque me he sentido, me han mentido, me mintió un general, me mintió un magistrado. Y me siento profundamente herida por mis hijas y por el país también, porque esto no es solo de nosotros. Entonces, bueno, a partir de ahí, la satisfacción, digamos, satisfacción, no sé si eso se puede llamar así, en el 2010 finalmente el caso empezó a tener un momento de desarrollo, se abre y se considera un delito de lesa humanidad, el informe de la verdad de los magistrados de la corte lo declara, lo consideran un delito de lesa humanidad y empieza el caso, por diez meses avanza la investigación, por diez meses no, perdón, en el 2010, por seis, siete meses. Entonces, cuando en relación al caso llaman a tres generales, son imputados para declarar, la fiscal que llevaba el caso sale del caso, la sacan del caso. Entonces, para nosotros fue una desación terrible. Señora Ana María, tenemos muy poco tiempo, entonces yo quisiera que usted pudiera explicarle al ilustre tribunal, ¿cómo le afectaron los hechos del caso a usted, a su familia, a sus hijos, en las distintas etapas y en las distintas facetas de la vida suya y la de su familia? Sí, pido licencia al presidente. Bueno, hay varios momentos, o sea, uno son en el 85, que entonces, pues ahí por ejemplo, yo tenía 37 años y tengo una menopausia inmediata, llego a la Universidad de Duque y me declaro cuando empiezo, voy, como dije, me fui para Estados Unidos, que era producto del shock emocional. Y mis hijas también, y mis hijas obviamente sufren terriblemente. El problema es que en ese momento la capacidad económica mía no daba para que tuviéramos atención psicológica, como hubiera sido necesaria. Después, en el 2007, la situación va a ser mucho más trágica, mucho más dramática, porque la muerte era mucho más terrible y más cruel y todo lo que se nos sobrevino. Entonces, eso tuvo como repercusión, pues obviamente que todas cayéramos en depresión, con muchos problemas para todas nosotras, incluso entre nosotras mismas, o sea, nos desarticuló la vida totalmente y quebró muchas cosas. O sea, ya todas estaban empezando a organizar su vida personal y familiar y a partir de entonces, bueno, ya se empezaron a hacer terapia porque ya podían abordarla ellas mismas y la menor fue, sí fue muy dramático porque su depresión, también con ataques de pánico, estaba estudiando medicina y en las clases de anatomía se volvieron una tortura, tan trágico que yo he traído un… hay un dibujo que ella hizo sobre cómo ella empieza a conocer a su papá en realidad a partir de los testimonios forenses. Y decir, fue, empezó a ser muy dramática la situación, lo que fue peor también, nos trajo un problema económico fuerte porque era una estudiante brillante que había entrado a la universidad en Filadelfia por sus buenas notas, allá tiene una beca, pero al tener que dejar, evidentemente nos quedó una deuda muy fuerte sobre ello. Entonces, después de las afectaciones, es decir, todo tipo de afectaciones en términos de salud, es decir, problemas gástricos tenemos todas, problemas de tiroides, problemas de fibromagia, muchos problemas vinculados con el estrés y hemos tratado de, bueno, de irlo superando, pero es una situación que todavía no terminamos de resolver. Yo pido a esta honorable corte que este caso, es un caso muy particular, y obviamente primero que todo, pues quiero saber la verdad, la verdad y quisiera ahora, el Estado ha creado una unidad investigativa, una unidad investigativa que yo pedí a los últimos tres fiscales generales y que yo le voy, yo pido que le den todo el apoyo, que ustedes, el apoyo internacional que se le pueda dar, se le dé, porque en Colombia, no es que en Colombia no tenga capacidad de los jueces, pero en Colombia la justicia ha estado muy amenazada, pues la experiencia de mi esposo lo muestra. Y me parece que en ese sentido es muy importante el apoyo. Por otro lado, pues evidentemente, yo pido reparaciones tanto simbólicas, de que la imagen de mi esposo fue muy estigmatizada, entonces yo quisiera reparaciones simbólicas para que esa imagen sea restituida, que haya una beca en nombre de él para una beca para un estudiante aventajado bajo recursos que pueda él otros colombianos o colombianas hacer, terminar lo que él no pudo, él no lo dejaron hacer, en cualquiera de las disciplinas que él trabajaba. Yo quisiera que hubiera un líder institucional que educara sobre los deberes y derechos. Yo quisiera que se restituciera su nombre y también obviamente quiero que se reconozcan todos los daños que todo esto nos ha causado, los daños materiales que esto nos ha causado, porque aunque hubo un contencioso administrativo, el reconocimiento fue tardío, fue diez años después, o sea, cuando ya mis hijas prácticamente decía, gran parte del trabajo había pasado, fue magro, porque lo que me dieron fue menos de lo que gana hoy un magistrado auxiliar en un año y además fue traumático, porque imagínense que el abogado que me representaba lo mataron en el año 90, el doctor Tarcicio Roldán. Entonces, pues, disculpen si me he cedido con el tiempo y estoy dispuesta a las preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la representante y muchas gracias señora Videgaín por sus respuestas. Le pregunto a la representación del Estado si desea formular algunas interrogantes. Gracias, señor presidente. Esta representación no tiene preguntas. Muchas gracias. Le pregunto a los colegas jueces si quieren presentar preguntas. Juez Ferrer Magrégor. Muchas gracias. Juez Roberto Caldas. Adelante. Hablo en portugués, audiófono. Yo comprendo. Yo no falo bien, pero yo comprendo. Y habla muy bien también. Muy, muy gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. ¿Seu marido era magistrado y servía exactamente donde? Bueno, él había entrado en el Consejo de Estado primero como abogado asistente. Y en el año, en ese año, él está, perdón, voy a hablar en español, porque creo que no tengo por qué contestar. él había entrado primero como abogado asistente en el 79 y en el año 85 habían empezado, eran primero solo cuatro abogados asistentes en el Consejo de Estado y cuatro en la Corte. Y ese año habían cambiado para tener cada magistrado un magistrado auxiliar y estaban en ese proceso, entonces, pues, la definición les empezaron a llamar magistrados auxiliares del Consejo de Estado. A señora falou sobre un aspecto del estigma que sobre la memoria del su marido se abateu en aquel momento. Sí. De que forma eso ocurría en el día a día en relación a señora y a sus hijos? Bueno, el problema es que siempre quedó la duda. Nunca hubo una claridad. Entonces, unos planteaban, decían una cosa, otros había muchas suposiciones y muchas sugerencias. Por empezar, pues, en la misma prensa hubo periodistas que decían que la vinculación de él con la NAPO seguramente estaba vinculado con el M-19, por ejemplo. Y eso era terrible para mí y para mis hijas. Porque de ninguna manera, como digo, esa no era su idea, al contrario, pensaba distinto. Lo que sí él era partidario del diálogo, él era partidario de la paz, su preocupación por la paz era enorme. Y entonces, eso sí. Entonces, a partir de ahí hubo esa idea. Muchos decían, bueno, que como él era un hombre de diálogo y como dije antes, nuestra casa era una casa permanente, venía gente de toda ideología, estamos abiertos, pero fundamentalmente gente vinculada más con sectores de izquierda. Entonces, cada grupo pretendía, no, que no era esto, que era el otro. Y entonces, empezó a ser muy duro para nosotros, porque creo que negaban totalmente lo que realmente él era y él representaba. Entonces, hasta que nosotros salimos. Só un pequeño dado, una información más, ¿en qué año la señora y sus hijos fueron embora para los Estados Unidos? En el 87, salimos para la Universidad de Duque y después fuimos para España. Yo fui invitada por la Universidad de Duque y después fui invitada por la Universidad de Alcalá de Henares. Después, con la Constitución, como yo creo, como eran muy genuas políticamente, con la Constitución del 91, yo pensaba que mis hijas iban a tener el derecho de vivir en su país en la vida de su papá. Y volvimos porque pensamos que con el fin de la Guerra Fría, o yo pensé, con el fin de la Guerra Fría y la Constitución del 91, pues ya las situaciones se iban a mejorar. Entonces, volvimos a Colombia. Gracias. Muchas claras. Muchas gracias. Muchas gracias. juez Caldas. juez Biogrossi, juez Pérez Pérez, juez Ventura Robles. Yo tal vez le quisiera hacer una pregunta a la señora declarante sobre, usted mencionó que hizo varios intentos, gestiones, para que se investigara lo ocurrido y obtener resultados. ¿en alguno de esos momentos usted sintió que había un proceso que daba algunos resultados concretos, tangibles, a nivel de la Fiscalía General o de la Comisión de la Verdad en ese lapso tan grande que ha transcurrido? Sí, por una parte en el informe de la verdad claramente dice que él salió vivo y entonces hay un reconocimiento a que no solamente yo estoy segura que muchas otras personas de la Corte porque me lo han dicho han reconocido que él salió vivo y reconocieron los videos, hubo tres videos y acabo este fin de semana de recibir de un periodista un cuarto que lo puedo dejar a disposición del don Neuro Ablecorte si no sea así lo tengo aquí en el computador para mostrarlo hay un cuarto video pero además de eso yo creo que lo más importante fue el trabajo que hizo la Fiscal Ángela María Buitrago entre el 2010 entre enero del 2010 y en agosto más o menos del mismo año o sea ella pidió para sumar los restos se sumaron los restos y se hicieron una serie de estudios forenses los abogados que me han protegido mucho no puedo dar mucho detalle porque la verdad que eran demasiado duros pero a mí hay una cosa dos cosas que sé que me bastaron para confirmar el video él sale saltando en una pierna él tiene el fémur quebrado entonces ya son tantas las evidencias que yo no tengo es decir nunca tuve dudas con relación al video creo que más bien lo que me trataron de confundir y después me atemorizaron porque tener la presencia de alguien sentado en la oficina una o dos veces por semana era bastante difícil diciéndome que era militar imagínense en el 86 yo con cuatro niñas chiquitas entonces bueno contestando a su pregunta sí creo que se hizo un esfuerzo enorme pero lamentablemente cuando la señora fiscal llama a declarar a tres generales al día siguiente ella se saca de la decisión después de eso el caso se detiene el caso pasa a un fiscal de derechos humanos que se demora mucho tiempo además en entregarnos los restos y eso fue otra etapa de dolor y de tortura y la forma que lo entregaron bueno pero además de eso nosotros pedimos con mis hijas ahora mis hijas obviamente son mayores profesionales pedimos una cita fuimos a hablar con el fiscal y el fiscal no supo darnos a un pequeño se lo pedimos una línea de investigación pero no solo eso que no tenía línea de investigación sino que una se pregunta bueno cuánto tiempo va a demorarse ah no yo no me voy a demorar mucho porque yo tengo que resolverle esto a los generales usted se puede imaginar lo que es eso para nosotros entonces todas estas razones hacen que tanto como mis hijas y creo que el país tiene cifradas las esperanzas en esta corte muchas gracias muchas gracias señora Bidiaín por su concurrencia al tribunal por las respuestas que ha formulado y que podemos hemos escuchado con mucha atención está usted invitada a acompañarnos en el resto del desarrollo de la sesión de hoy en la tarde incorporándose al auditorio si así lo desea muchas gracias y le pido a la señora secretaria que se sirva convocar a la testigo que ha sido citada para comparecer en la tarde de hoy gracias presidente Ángela María Buitrago Ruiz gracias Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes doctora Buitrago pude tomar asiento Gracias Le solicito a la señora testigo manifestar ante la corte su nombre nacionalidad y lugar de residencia Mi nombre es Ángela María Buitrago Ruiz colombiana y lugar de residencia Colombia Gracias La testigo deberá limitarse a contestar clara y precisamente la pregunta que se le formula Se informa la testigo que fue citada por la corte para declarar sobre las actividades y diligencias de carácter público relativas a los procesos de investigación a nivel interno sobre los que tuvo conocimiento en función de su actividad profesional Se informa la testigo que de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la corte los estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas a los testigos y a los peritos a sus representantes o asesores legales ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares a causa de sus declaraciones dictámenes vendidos o su defensa legal ante la corte solicito solicito a la señora testigo que se ponga de pie para que el señor presidente le tome el juramento de rigor señora testigo jura o declara solemnemente que dirá la verdad toda la verdad y nada más que la verdad lo juro señor presidente puede tomar así buenas tardes doctora buitrago bienvenida nuevamente a esta corte gracias por comparecer a la citación que se le ha hecho su participación en esta sesión ha sido propuesta como usted ya lo sabe por la representación de las presuntas víctimas de manera que es a dicha delegación a quien corresponde iniciar el interrogatorio le doy la palabra la doctora Cristi Cevich adelante muy buenas tardes doctora Ángela María cuando comienza usted la investigación en el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia buenas tardes doctora y a toda la audiencia la comienzo el 25 de noviembre del 2005 por asignación especial del fiscal general de la nación doctor Mario Germán Iguarán y cuál era el balance que usted hizo en ese momento de la investigación que se había realizado hasta esa fecha hasta esa fecha yo empiezo a auscultar las investigaciones que se habían realizado y encuentro un panorama que es el siguiente el primero una investigación que fue realizada por el juzgado 30 contra los miembros del M19 acusación producida en el año 99 frente a los responsables del M19 por terrorismo incendio tentativa de homicidio y homicidio una investigación que se adelantó por la fuerza penal militar o por los jueces penales militares que se denominó la investigación del COFAC y que investigó al general Arias Cabrales y a Edilberto Sánchez Rubiano general Arias Cabrales brigada 13 comandante y Edilberto Sánchez Rubiano jefe del B2 de esa época sobre las torturas realizadas a Yolanda Santo Domingo Eduardo Madson y sobre la desaparición de Irma Franco y una desaparición que aparecía en ese momento sobre Clara Elena inciso y además sobre Garavito Medina un conductor del Palacio de Justicia también encuentro una investigación de la Procuraduría General de la Nación en donde se haya responsable al general Arias Cabrales y se haya responsable a Edilberto Sánchez por el tema de las desapariciones o por el tema disciplinario y el panorama es el siguiente la investigación sobre los desaparecidos restantes del Palacio de Justicia se recibe una denuncia en el año 2001 esa denuncia corresponde a una investigación en donde solo se practicaron seis ampliaciones de denuncia se trajeron investigaciones relacionadas con el caso de la sentencia de la acusación proferida por el juzgado 30 de instrucción criminal contra el grupo guerrillero y ahí se paralizó la investigación hasta el año 2005 con un solo evento que pasa en el año 2004 que consiste en la entrega de los restos de Ana Rosa Castilblanco otra de las desaparecidas del Palacio de Justicia ¿qué hipótesis tenía usted para desarrollar las investigaciones sobre este caso? si me permite para poder concluir sobre las hipótesis encuentro que en las investigaciones se empiezan a marcar tres derroteros fundamentales el primero la inexistencia de investigaciones sobre los desaparecidos del Palacio de Justicia las inconsistencias en las informaciones rendidas por los informes oficiales del Ejército Nacional las inconsistencias existentes en lo que hemos denominado los resines que eran los resúmenes semanales y de igual manera tenemos que buscar toda la grabación que existe sobre el tema del Palacio de Justicia porque lamentablemente en esas investigaciones que he mencionado señores magistrados no existían videos que estaban reportados dentro de esas investigaciones y que en la investigación del juzgado 30 ascendían a más de 75 videos que desaparecieron y cuando yo asumo la investigación no existen esos videos y posteriormente también fueron desaparecidas las grabaciones entre comunicaciones de militares y las grabaciones que se habían reportado en un audio en particular que hacían unas menciones sobre los desaparecidos del Palacio de Justicia y sobre el traslado a unidades tácticas la labor que inició frente a ese momento entonces es recuperar todo este material que obliga a que en el año 2005 se recorran absolutamente todas las cadenas radiales y televisivas nacionales e internacionales en particular España y Francia para poder lograr el material que en particular después del año 2005 empieza a ser objeto de prueba para efectos de empezar a saber qué pasó con los desaparecidos del Palacio de Justicia la hipótesis que se presenta entonces frente a esto son tres había dicho inicialmente la primera que hay inconsistencias absolutas en la información entregada por el Ejército Nacional de Colombia el cambio de información que se hace sobre la base de los retenidos porque se afirma que esos retenidos nunca fueron a unidades militares y se empieza a encontrar que no solamente fueron remitidos a unidades militares sino que fueron objetos de procedimientos en particular el caso de Yolanda Santo Domingo Eduardo Matson Orlando Quijano Jairo Quijano seis conductores que salen el 7 de noviembre de 1985 en donde manifiestan torturas y procedimientos especiales de manejo por tratarse de sospechosos dentro del Palacio la segunda hipótesis entonces se refiere a la necesidad de confrontar las personas que salen de Palacio de Justicia con vida y sobre esos elementos se confrontan los videos que efectivamente hallamos a partir del 2005 porque vuelvo y repito los documentos originales desaparecieron de las investigaciones militar instrucción criminal y solamente quedaron algunos videos ilegibles de Procuraduría General de la Nación ¿Con qué otro tipo de prueba o a qué tipo de prueba se llega a usted para profundizar las investigaciones en el caso? En el tema lo primero que se hace es la verificación a través de los videos para poder hacer un cruce y establecer la famosa investigación de contexto que era fundamental para nosotros para saber qué personas pudieron haber salido con vida y qué personas fueron objeto también de muerte dentro del Palacio de Justicia dos las horas y el cruce entre las comunicaciones de los militares la verificación a través de los videos de las imágenes y posteriormente llegamos a la conclusión de que era necesario citar a las familias para hacer el reconocimiento de los videos estos reconocimientos llevaron a que se identificaron positivamente las salidas de Carlos Rodríguez Cristina del Pilar Guarín Lucy Amparo Oviedo Bernardo Beltrán Héctor Beltrán David Suspetzelis y me refiero a ellos en particular porque se hace una solicitud especial señores magistrados a los familiares de las víctimas y es la siguiente además de los videos se les solicita a estas víctimas a entregar al despacho fotografías recientes de la época de la toma del Palacio de Justicia para hacer un cruce frente a esas fotografías y frente a las imágenes que teníamos en video frente a los reconocimientos se intenta también un peritaje morfológico a través de un funcionario del CTI Justo Pastor y sobre esa base se trata de llegar a un resultado de identificación de las personas que salen con vida Justo Pastor nos manifiesta como perito del CTI que es imposible hacer un reconocimiento morfológico dado que las condiciones de la forma como están las personas que salen de Palacio de Justicia impide el reconocimiento de los núcleos básicos morfológicos característicos de un reconocimiento de esta naturaleza y por esa razón acudimos al reconocimiento de los familiares con un ítem cuando nosotros empezamos a hacer este reconocimiento encontramos que durante los años 85 noviembre finales diciembre del 85 y todo el año 86 todos los familiares que aún estaban con vida porque quiero hacer una acotación cuando yo asumo la investigación ya algunos padres o madres han fallecido quedan hermanos de los familiares y otros que de todos modos se conservan digamos como padre y madre hasta el final de la investigación que adelanta la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte y en ese momento lo que hacemos es verificar que en las copias que teníamos del juzgado 30 de instrucción criminal se encuentran efectivamente reconocimientos realizados por estos familiares en el momento exacto de la posterior a la toma del Palacio de Justicia lo cual nos permite concluir que efectivamente hay un reconocimiento cercano a la fecha de los hechos en donde estos familiares efectivamente dicen que estas personas en particular que he mencionado salieron con vida eso nos permite a renglón seguido ponerles de presente los videos que hemos recobrado nacional e internacionalmente y sobre esa base obtener los reconocimientos que posteriormente también se hacen por estas personas ante el despacho y ante el juzgado que tuvo la causa o que fueron varios los juzgados los jueces que tuvieron la causa en particular confrontamos las fotografías que nos presentan estas personas y realizamos efectivamente el cotejo visual con las imágenes que están circulando en los videos y llegamos a la convicción de que estas personas salieron vivas de Palacio de Justicia frente a todo este digamos material probatorio que terminaba siendo válido y es válido en la legislación interna al igual que los reconocimientos fotográficos y los reconocimientos en fila de personas que tienen unas características particulares pero sobre todo bajo el criterio de la sana crítica que lleva a la libre valoración y a la no existencia de tarifa probatoria ahí está el material probatorio recogido más las declaraciones de los testigos de las víctimas que eran en ese momento testigos Doctora Ana María Ángela María el testimonio suyo es muy muy rico pero como tenemos un tiempo muy limitado voy a tratar de hacerle preguntas para que usted precise por ejemplo ¿qué tipo de prueba surge de los adios a los que usted tuvo acceso? A ver hay unos audios y quiero hacer la aclaración acá unos audios que pertenecen a las comunicaciones que son objeto de grabación por parte de un radioaficionado que en ese momento toma una señal incidental de la mayoría de las comunicaciones del ejército nacional en donde efectivamente se escuchan varios elementos que permiten después cruzar la información para saber que hay personas identificadas como guerrilleros en el caso en el caso en concreto de una manifestación de Luis Carlos Sadovnik segundo comandante de la brigada 13 que afirma con Edilberto Sánchez Rubiano que efectivamente hubo inclinación positiva sobre una sujeto que es abogada y que si aparece la manga no aparezca el chaleco la interpretación de los peritos en este caso es que eran órdenes de desaparición en concreto y aludimos directamente a Irma Franco Pineda que es una persona que también sale con vida del Palacio de Justicia y que desaparece posteriormente bajo el control del Ejército Nacional de Colombia en el segundo piso de la Casa del Museo del Florero Doctora Ángela María usted tuvo acceso también a evaluar prueba de ADN respecto de los desaparecidos o cuerpos que podrían ser contratados Sí, se ha contado desde el año 98 con exhumaciones que fueron objeto de prueba de ADN en el momento se exigía la prueba de ADN y se confirmó a través de esta prueba de ADN que había unos cuerpos que habían sido inhumados en una fosa y que de esa fosa no había ninguna característica que permitiera validar positivamente la existencia de los restos de estas personas desaparecidas y dos se han realizado no quiero ser imprecisa pero voy a tratar de recordar las fechas en particular un segundo examen que se hace en el 2005 perdón en el 2010 con fundamento ya en las audiencias que estamos realizando en donde se vuelve al mismo recorrido y a la misma conclusión categórica de los peritos no hay ningún rastro de los desaparecidos del Palacio de Justicia y tres el informe y el ADN que se entrega el año pasado por medicina legal que es entidad del Estado adscrita a la Fiscalía General de la Nación en donde vuelve y se reconfirma que no hay restos de los desaparecidos del Palacio de Justicia una aclaración pertinentísima solamente se encuentra un rastro de una persona que también aparecía como desaparecida del Palacio de Justicia que es Ana Rosa Castilblanco y sobre esa base con ayuda también del gobierno perdón de la medicina legal española se conceptúa que Ana Rosa Castilblanco está identificada y por esa razón en el año 2004 se entrega a los familiares los restos de Ana Rosa Castilblanco posterior a ello todos los dictámenes han arrojado completamente un resultado negativo frente a la posibilidad de que existan desaparecidos del Palacio de Justicia Doctora Ángela María ¿existió control del ejército sobre el Palacio de Justicia durante y después de la operación para recuperar el Palacio? Sí por mandato de sus protocolos de sus decretos de estructuración y de el operativo que denominaban ellos plan tricolor el control del ejército fue permanente y quiero aquí hacer una aclaración señores magistrados si me lo permiten el control del ejército se llama un control operativo y también tuvieron el mando operativo está determinado por el plan tricolor y por el informativo 002 que el ejército en esta clase de operaciones tenía designado desde el año 84 el control operativo de las tropas que no pertenecieran o de los estamentos que no pertenecieran al ejército y el control operativo de la operación y el mando operativo frente a las personas que estaban bajo su jerarquía es decir sobre el mismo ejército pero además tuvieron de estos dos controles un control físico se estableció un control de cordón de salida del Palacio de Justicia en donde no había persona que saliera del Palacio de Justicia que no fuera controlada llevada y dirigida hacia la casa del Museo del Florero donde también tenía un puesto avanzado de mando el ejército nacional bajo la orden de mantener a estas personas indagarlas y efectivamente realizar todas las aportaciones que se hicieran sobre la información que tuvieran y ustedes pueden evidenciar los videos señores magistrados en donde salen algunos ya tildados de sospechosos con las manos arriba con armas de las personas que los llevaban hacia la casa del Museo del Florero y asidos fuertemente de los brazos hacia la casa del Museo del Florero el control fue permanente en las 28 horas de la toma del Palacio de Justicia ¿y cuál fue el tratamiento que usted concluye que le dio el ejército a las fuerzas de seguridad a aquellos rehenes considerados o liberados considerados sospechosos? a ver aquí hay dos grandes grupos y digamos que hay dos grandes grupos porque la prueba estableció dos circunstancias en particular la primera que hay unos rehenes que salen el primer día es decir el 6 de noviembre de 1985 a partir de las dos y media de la tarde y un segundo grupo que también sale a partir del día 7 de noviembre de 1985 el día 6 de noviembre de 1985 encontramos casos como los de Orlando Quijano Jairo Quijano que estaban dentro del Palacio de Justicia que estaban y pertenecían a la Secretaría de la Sala Penal de la Corte y que sin embargo cuando ustedes ven las anotaciones esas personas son llevadas a la casa del Museo del Florero objeto de procedimientos no ortodoxos pero además se les pone en el informe oficial que son personas capturadas en una manifestación al frente del Palacio de Justicia estas personas no solamente estaban en Palacio de Justicia sino que hacían parte de la nómina de la Sala Penal Jairo Quijano era un abogado que hacía monitoría permanente en la jurisprudencia de la Sala Penal y sobre esa base empezamos a encontrar que no había relación entre la afirmación que hacía el Ejército con respecto a estas personas y la situación en donde habían sido encontrados porque además en los videos se ve claramente donde sale casi toda la Secretaría de la Sala Penal José Lin Sánchez Fabián Jairo Orlando Quijano y sobre esas bases me permite decir lo siguiente estas personas fueron remitidas a la Brigada 13 a la Escuela de Caballería y nunca quedaron anotaciones sobre el traslado de estas personas que fueron consideradas sospechosas recuerdo la declaración de Orlando Quijano perdón de Orlando Arrechea o Coro cuando nos decía a mí me sindicaban de haber pertenecido y participado en la toma de Corinto y me decían que confesara que yo estaba en la toma del Palacio de Justicia lo declara bajo juramento perdón doctora Ángela María pero necesitamos avanzar con el interrogatorio y todavía tenemos muchas preguntas quisiera que me me conteste muy puntualmente si usted fue objeto de amenazas o coacciones en el curso de estas investigaciones o posteriormente yo quiero contestar rápidamente dos cosas no solamente yo la juez Jara igualmente que falló y que produjo la sentencia tuvo que salir del país ¿cuál sentencia? la sentencia contra el coronel Luis Alfonso Plazas Vega pero independientemente de eso se han se ha generado las amenazas a través de una evaluación permanente en el tema de riesgo frente a las actividades que realizamos pero independientemente hay otros funcionarios que también han tenido amenazas doctora Ángela María pasemos entonces el caso del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán ¿con qué prueba contó usted para abrir la investigación respecto al magistrado Urán? en la búsqueda de la consecución de todos los elementos probatorios encontramos en el B2 elementos que permitían asegurar que había información sobre una billetera que tenía todos los documentos del magistrado Carlos Horacio Urán y dos empezamos a indagar por qué razón el B2 que es la división de inteligencia tenía en su poder estos elementos sobre esa base empezamos a confrontar la información realizo yo una serie de indagaciones porque el magistrado Carlos Horacio Urán se encontraba en el baño el día 7 de noviembre de 1985 con vida hasta el momento en que las tropas dinamitan y utilizan TNT y dinamita en el baño donde se encontraban los rehenes después de conocer la información de que había 70 rehenes asignados en ese baño entre esos el magistrado Carlos Horacio Urán sobre esa base también tenemos claro que había un levantamiento del magistrado Carlos Horacio Urán en el primer piso del palacio de justicia recuerdo simplemente para efectos gráficos que el baño estaba ubicado entre el segundo y tercer piso no había razón para que se encontrara en el primer piso el magistrado Carlos Horacio Urán y posteriormente es llevado a la morgue en donde se encuentra en un cuarto que se denominó el cuarto de los guerrilleros señores magistrados este cuarto tenía 11 cadáveres entre esos el de Andrés Almarales el de Manuel Gaona Cruz el magistrado Manuel Gaona Cruz el de la doctora Luz Estela Bernal el del doctor Carlos Horacio Urán y otros magistrados y funcionarios de la corte sin embargo se conocía como el cuarto de los guerrilleros por declaración que rindió la señora Elena Sánchez que es la que va a recuperar o a tratar de buscar información sobre el magistrado Urán con toda esta información empezamos a tratar de mirar qué pasó con el magistrado Urán doctora Ángela María nos queda muy poco tiempo entonces yo necesitaría que nos responda un par de preguntas adicionales ¿a qué conclusiones llega usted respecto de la suerte corrida por el magistrado Urán? sobre la base de eso se encuentran videos en donde sale con vida al parecer por los reconocimientos eso ya consta de la declaración de la señora Ana María Videguén y de la prueba que tiene la corte en su poder quisiera que usted se refiera específicamente a la declaración del magistrado Samuel Buitrago la declaración del magistrado que me la rindió a mí me manifiesta que el doctor Urán estaba delante de él que estaba con vida cuando va a salir del baño porque Andrés Almará les dicen todos los testigos del baño les permite la salida a los rehenes en ese momento el magistrado Urán se levanta explota la parte de afuera del baño por la actividad del TNT y la dinamita y él ve que Carlos Urán cae pero también me dijo que no podía asegurar que él estuviera muerto o vivo se hace un reconocimiento en esas circunstancias y se encuentra que hay varias personas que reconocen como vivo saliendo del Palacio de Justicia Carlos Horacio Urán ¿podría usted entonces decirle a esta corte a qué conclusiones llegó usted respecto de la suerte corrida por el magistrado Urán? se abre investigación y quiero aquí hacer una aclaración señores magistrados yo compulso copias para que se investigue qué pasó con la muerte del magistrado Urán se abre la investigación y efectivamente en ese momento yo produzco una serie de pruebas durante más de seis meses decido abrir la investigación y vincular a tres generales de la república al general Frasica al general Arias Cabrales y al general Hernández el 27 de agosto del 2010 sale esa resolución de mi despacho al mediodía de ese día el señor fiscal general encargado Guillermo Mendoza Diago pide mi renuncia sobre esa base como yo me demoraba en el trámite de la aceptación de renuncia el 31 de agosto del año 2010 el señor Guillermo Mendoza Diago fiscal encargado me quita el proceso de Carlos Horacio Urán lo reasigna a otro despacho y posteriormente yo firmo mi aceptación de renuncia el día 2 de septiembre cuando salgo de la Fiscalía General de la Nación Muchísimas gracias doctora Ángela María Con mucho gusto doctor Muchas gracias a la representación de las presuntas víctimas muchas gracias doctora Huitrago por sus respuestas le doy la palabra a la representación del Estado para que formule las preguntas y así lo considera pertinente Muchas gracias señor presidente señores magistrados buenas tardes doctora Ángela María los hechos que ha declarado usted durante esta diligencia están en su totalidad incorporados en el expediente de la Fiscalía Doctor Julio San Pedro buenas tardes buenas tardes a la mesa de la defensa del Estado sí señor y hago una advertencia doctor Julio este proceso se dividió por órdenes de ruptura procesal y tenemos cuatro rupturas en lo que se denominaba el 97-55 la primera con Luis Alfonso Plazas Vega la segunda con Edilberto Sánchez la tercera con Iván Ramírez y dos sargentos del COICI que estaban también actuando bajo el control el día del Palacio de Justicia y se genera una investigación sobre los generales Zamudio y Arias Cabrales bajo el radicado 11-858 se genera una investigación en el proceso de Carlos Horacio Urán bajo el radicado 11-909 y sobre esa base también se incorpora prueba en los juicios de cada uno de estos procesos muchas gracias podría decirme en qué consiste el principio de investigación integral de la ley 600 de 2000 que entiendo es la aplicable para el trámite de esos procesos si si la corte me autoriza a contestar esa pregunta porque pues obviamente no está dentro del objeto del interrogatorio es más si la declarante lo considera factible no hay problema perfecto la investigación integral como lo podemos saber en la ley 600 es investigar absolutamente todo lo que existe en el proceso tanto lo favorable como lo desfavorable doctor Julio San Pedro muchas gracias podría usted decirnos si lo recuerda la fecha en que citó por primera vez a los familiares para los reconocimientos de los videos y la metodología que se utilizó en esos reconocimientos sí claro doctor Julio se empezaron a citar a partir de enero a partir de febrero del 2006 frente a las entregas parciales que se hacían por parte de Caracol y RCN de los videos posteriormente durante todo el año 2006 y durante todo el año 2007 también se hicieron ¿cuál era la metodología? a tomar la declaración de la persona lograr identificar a través del relato de esta persona las características del desaparecido o de la persona que salía de Palacio de Justicia posteriormente solicitarle la ¿cómo se llama? la traslación del video a través de un mecanismo idóneo como era el reproductor en este caso se entregaban CDs y un monitor que tuviera buena condición para efectos de que fuera seguido por los declarantes y nos pudiera decir en qué parte del video podían notar algo sobre el primer punto es decir qué les llamaba la atención en primer lugar y segundo si podían proceder hacer alguna acotación sobre el video entonces sobre esa base se le decía a las personas simplemente se le va a correr un video y pasamos muchas horas doctor Julio San Pedro pasando no solamente este video sino casi mil horas de grabación en donde las personas al notar la familiaridad de alguno de los que salía del Palacio de Justicia indicaba en particular que efectivamente ese es mi hermano ese es mi esposo ese es mi familiar una vez se obtenía se solicitaban las fotografías de la época para efectos de hacer también los cotejos y dos no eran nuevos los reconocimientos doctor Julio aparecían en los videos que desaparecieron de las investigaciones en el año 85, 86 y principios del 87 por lo tanto no era un mecanismo diferente al que había utilizado el Estado desde la misma toma del Palacio de Justicia con mejores medios porque hoy en día usted sabe que los reproductores son mejores para efectos de la visualización y obviamente frente a esas condiciones en particular con presencia de los defensores con presencia inclusive de algunas de las personas que estaban vinculadas al proceso se hicieron esos reconocimientos doctor Julio muchas gracias hubo alguno o algunos de ellos que no reconoció a su familiar yo le quiero contestar ya que la pregunta es tan tan genérica diciéndole lo siguiente no hubo duda en el reconocimiento en muchos de ellos hubo algunas clases de duda que fueron disipadas posteriormente y me acuerdo el caso particular del señor Enrique Rodríguez padre de Carlos Rodríguez porque en la primera utilización del video don Enrique ya contaba con una edad de 70 años si mi memoria no me falla y sobre esa base en el primer video dice se me parece mucho a mi hijo en el segundo video dice no tengo duda y cada vez que lo miro más es mi hijo pero independientemente de eso hubo los reconocimientos de la esposa de Carlos Rodríguez del hermano de Carlos Rodríguez y sobre esa base hubo un reconocimiento que entre otras en la legislación interna es perfectamente permitido y un trámite habitual en la clase de procesos como se pudo observar desde el año 85 doctor Julio muchas gracias podría decirnos cuál fue la forma como se consiguieron las grabaciones de audio de radio aficionado por parte de la fiscalía si se lo puedo indicar en el sentido de decirle lo siguiente esas grabaciones como les recuerdo se desaparecieron de la investigación militar pero esas grabaciones fueron ordenadas transcribir señores magistrados por una juez que tuvo el asunto transcripciones que también desaparecieron del expediente militar esas grabaciones aparecían no solamente en las en los mismos videos porque en algunas ocasiones los periodistas estaban cerca de las las transmisiones que hacían y por ejemplo me acuerdo el caso de Azabache 6 que para efectos de identificación es el indicativo pero Azabache 6 era Luis Alfonso Plazas Vega que se encontraba en la esquina de la casa del Museo del Florero y la televisión estaba muy cerca entonces captaba perfectamente en esos videos las grabaciones parciales de estas comunicaciones dos esos videos fueron como lo indiqué en mi declaración grabados incidentalmente por un radioaficionado que fue el señor Pablo Montaña el señor Pablo Montaña declaró ante mi despacho y manifestó que él era radioaficionado anexando igualmente el carnet de radioaficionado y que esos dos días estaba y se encontraba en su banda para hacer su función de radioaficionado con un ítem Pablo Montaña es invidente y sobre esa base manifestó que empezó a oír temas relacionados con el Palacio de Justicia en una jerga que empezaba a oír números claves y que por lo tanto empezó a grabar las comunicaciones entendiendo que se trataba posteriormente del tema del Palacio de Justicia esas grabaciones Pablo Montaña nos dice que las graba en unos cassettes de 60 minutos que él tiene en su poder se las entregó a Ramón Jimeno Ramón Jimeno es un periodista que realizó una serie de análisis de esas grabaciones en el año 86-87 y después produce un texto que se conoce en el mundo académico como La noche de los lobos y sobre esa base se hicieron transcripciones hay mucha literatura que utilizó las comunicaciones con anterioridad y que son obras entre otras que hoy en día fueron realizadas por esas personas los cassettes los cassettes digo los cassettes porque son cuatro cassettes a pesar de que eran cinco se perdió uno lamentablemente fueron objeto de entrega por parte de Ramón Jimeno al despacho fueron reconocidos en el sentido de que la entrega la había hecho Pablo Montaña a Ramón Jimeno y cuando se le ponen las escuchas efectivamente hablan de los temas de palacio con una característica particular y es que se identifican a través de sus grados y a través de sus denominaciones recuerdo ahora a Zabache VI Luis Alfonso Plazas Vega Sadovnik era el segundo comandante de la escuela perdón de la brigada 13 y sobre esa base se decía Arcano V Arcano VI era el comandante de la brigada que era el general Arias Cabrales y con un ítem estos cassettes que se ponen de presente se solicita a los miembros de la Policía Nacional peritos expertos en comunicaciones que se determine la validez perdón la validez no la no edición de esos cassettes la situación frente a las grabaciones si son originales o no y estos peritos que entre otras son de la Policía Nacional y del Estado son peritos que ha llevado el Estado a nivel internacional para acreditar la validez de los cassettes fueron los que me certificaron a mí todas las circunstancias que les voy a poner de presente señores magistrados en el tema perdón doctor Julio le contesto la pregunta para que no quede en el aire en el tema de los peritos está el coronel Henry Zanabria que es un experto en comunicaciones y el sargento Cobo que realizan la siguiente afirmación en su dictamen pericial que también obra en todos los procesos que he mencionado los cassettes son originales pertenecen a comunicaciones de la jerga militar identificando a cada uno de los participantes por rango por ubicación y por nombre porque allí pertenecían a la brigada y todas las brigadas tienen un identificativo en particular y sobre esa base también si es parte del expediente y consta los mismos sindicados en un momento dado reconocieron sus voces en fase de instrucción es más el coronel Zadovnik me dice a mí en indagatoria que efectivamente él dijo eso pero que él estaba trasladando un mensaje igual me lo hace el general Arias y recuerdo en particular que a Zabache 6 Alfonso Plazas Vega ante la presentación de estos peritos en audiencia en el juzgado segundo especializado realiza la siguiente afirmación le dice la juez coronel ¿tiene alguna pregunta para el perito? le dijo su dictamen es impecable y sobre esa base lo único que quiero preguntar es si se utilizaba radios de onda larga o de onda corta y sobre esa base se desarrolla esto todo el reconocimiento de estos caset fue a través de la recuperación de que no eran caset desconocidos en las investigaciones anteriores fueron caset que desaparecieron y en las transcripciones también desaparecieron en la investigación que se hizo por el COFAC o por la fuerza militar y que obviamente está referido también por el mismo juez 30 de instrucción criminal cuando realiza el llamamiento a juicio de los miembros del M-19 Muchas gracias le voy a solicitar respetuosamente si podemos las próximas preguntas contestarlas muy puntualmente por efecto del tiempo usted nos ha contado que el fiscal general de la nación el doctor Guillermo Mendoza Diago le solicitó la renuncia le dijo por qué le solicitaba le solicitaba la renuncia doctor Julio le voy a poner el contexto ese año 2010 nos pidieron cuatro veces la renuncia la renuncia anterior fue realizada en junio del 2010 y siempre manifestó el doctor Guillermo Mendoza que la renuncia mía no tendría ni siquiera que presentarla que no tendría por qué aceptarla julio del 2010 no obstante cuando yo produzco la decisión el 27 de agosto del 2010 ese mismo día a mediodía él solicita la renuncia y sobre esa base reasigna el proceso el mismo 31 de agosto doctor Julio es clara la condición y la afirmación por el solo hecho objetivo muchas gracias ese día aceptó otras renuncias el fiscal no ese día no cuatro días después de la polémica aceptó la renuncia de Antonio Marín muchas gracias doctora Angela María muchas gracias señor presidente muchas gracias doctor San Pedro y a través suyo la representación del estado gracias nuevamente doctora Buitrago ha concluido el interrogatorio de las partes le pregunto a los señores jueces si quieren formular alguna pregunta juez Ferrer Magrego muy buenas tardes doctora Buitrago ¿cuánto tiempo trabajó en la Fiscalía General de la Nación? doctor Magrego buenas tardes yo trabajé cinco años ingreso bueno trabajé en instrucción criminal pero después vuelvo a ingreso a la Fiscalía el 3 de octubre del 2005 octubre y el 25 de noviembre inició esta investigación sí correcto y es nada más para corroborar el 27 de agosto del 2010 la terminó me aceptan la renuncia y salgo el 2 de septiembre correcto sí señor muy bien y ahora ¿a qué se dedica? yo siempre me he dedicado llevo 22 años de docencia soy litigante y ejercido también en la rama y en la jurisdicción hoy en día me dedico a medio tiempo docencia en la Universidad Externado de Colombia y medio tiempo ejercicio profesional ¿y antes de entrar a la Fiscalía? era ejercicio profesional y docencia igualmente muchas gracias usted hizo referencia en alguna parte de su declaración del segundo piso de la casa del florero se ha mencionado mucho en esta audiencia la casa del florero es un museo entiendo que está contigo al Palacio de Justicia y que operaba o era el centro operativo ¿por qué mencionó este segundo piso? señor magistrado en el recorrido del Palacio de Justicia el museo o la casa del museo del florero fue el puesto avanzado de mando de las tropas para el control se remitían a todos los retenidos allí para hacer las indagaciones correspondientes con una particularidad la casa del museo tiene dos pisos en el primero quedaban los que no eran sospechosos en el segundo piso se subían a los que eran sospechosos y se les ponía vigilancia se les ponía contra la pared con las manos en alto mientras decidían qué pasaba con ellos en el segundo piso de la casa del museo del florero Irma Franco fue retenida después de salir con vida Irma Franco fue custodiada por Edgar Moreno Figueroa que fue el soldado que declaró y que también fue objeto de amenazas por esas declaraciones frente al tema el segundo piso de la casa del museo del florero era la parte donde llevaban a los presuntos sospechosos así como estuvo la señora Yolanda Santo Domingo y estuvo Eduardo Madson y estuvo Orlando Quijano y Orlando Arrechea o Coro y otras personas en las grabaciones que usted mencionó o en los videos los videos es sobre el Palacio de Justicia o también aparece esta casa del Museo del Florero los videos tienen la gran virtud señor magistrado de que tienen todo el perímetro del Palacio de Justicia y también hay tomas dentro de la casa del Museo del Florero lo que pasa es que esas tomas y esos periodistas fueron evacuados a partir de las 12 y 20 del día 6 de noviembre de 1985 contamos en un video creo que es de Caracol en donde encontramos una toma que se hizo desde la casa del Museo del Florero en el segundo piso en donde se encuentran y se ven a Gilberto Sánchez Rubiano en el segundo piso y al capitán William Vázquez también que entre otras también se ven en otros videos controlando la salida del Palacio de Justicia hacia la casa del Museo del Florero y reteniendo a las personas para que no vayan a tomar otro camino están claramente allí y hay obviamente cordón de seguridad del batallón cordón de seguridad del ejército hay miembros del F2 que ayudan a conducir también a las personas pero hay declaraciones de estos policías y se ve efectivamente que ellos entregan a la persona en la entrada de la casa del Museo del Florero y se devuelven al cordón de seguridad porque estaban bajo el control operativo del ejército hay identificación usted mencionó que en ese momento de la al salir del Palacio de Justicia o al entrar a la casa del Florero correcto en ambos o sea cuando salían y cuando entraban y cuando entraban lamentablemente digamos que no hay una secuencia que permita seguir las 28 horas porque la prensa entre otras fue alejada por parte del ejército y entonces tuvieron que cambiar los ángulos de grabación pero cuando nosotros encontramos todos estos videos y en particular la salida por ejemplo del día 6 de noviembre vemos claramente la salida de Orlando Arrechea de Luis Fabián de todas esas personas y vemos la salida también el día 7 de las personas que fueron reconocidas como desaparecidas del Palacio de Justicia en particular en la toma que empieza a partir de las 2 de la tarde después de la recuperación final y después de que explota el baño donde las personas inclusive el magistrado Nicolás Pájaro también sale de allí frente a todos los reconocimientos que hay digamos que los videos entre otras si bien es cierto no permiten un reconocimiento morfológico usted conociendo las caras de las personas puede fácilmente ver quienes están saliendo yo tengo en la rama judicial señor magistrado y conozco la rama judicial desde el año 88 tenía mucho conocimiento digamos del desempeño de muchas personas pero la mayoría de personas que daban la declaración reconocían entre otras a sus compañeros y decían mire ahí va Luis Fabián ahí va Orlando Quijano ahí va otras personas que efectivamente trabajaban en la relatoría de la sala las grabaciones que hizo referencia mencionaban la casa del florero sí las grabaciones no solamente mencionaban la casa del florero sino que hay declaraciones en donde se dice que la casa del florero es el puesto avanzado de mando de la escuela perdón del ejército y sobre esa base siempre decían controlen a las personas contrólenlas tráigalas aquí y efectivamente todas las personas sabían porque declararon muchísimos soldados que su función era custodiar a las personas que salían del palacio de justicia y llevarlas a la casa del museo del florero un ejemplo que vale la pena para la pregunta que usted me está haciendo magistrado hay tres personas que se encuentran en el sótano del palacio de justicia el día 6 de noviembre de 1985 estas personas son Carmen Zapatino el niño de ella que tenía un menor de edad y otra persona que trabajaba atendiendo a los magistrados entregando tintos estas personas tienen que salir no por la puerta principal sino por la carrera octava del palacio de justicia y son obligadas a dar toda la vuelta al palacio de justicia controladas durante todo el tiempo para llegar a la casa del museo del florero y contamos con que había un menor entre estas personas que salen allí y son llevadas obligatoriamente a la casa del museo del florero todas las personas por lo menos en las verificaciones que hicimos nosotros señor magistrado fueron llevadas del palacio a la casa del museo y tenemos dos ejemplos Samuel Buitrago estaba enfermo y estaba con lesiones sin embargo es llevado a la casa del museo del florero Darío Quiñones magistrado es llevado a la casa del museo del florero Nicolás Pájaro y aquí puedo aportar otro tema también interesante que es herido y lo reciben en el momento en que sale de palacio porque casi que se desmaya lo toman en una ambulancia lo llevan con escolta militar y lo mantienen con escolta militar en la clínica y siempre hubo control de todas las personas que salieron por parte del ejército la declaración del magistrado Nicolás y de otros magistrados nos permiten afirmar que efectivamente estas personas salían con ellos los escoltaban con arma dentro del hospital y los mantenían allí inclusive el doctor Nicolás Pájaro dijo que lo iban iban a atentar contra su vida y que un médico favoreció su salida por otra de las salas de cirugía y no lograron encontrarlo pero que la intención era desaparecerlo lo dijo bajo juramento el magistrado Nicolás Pájaro Piñaranda ¿en su investigación consideró los resultados de la comisión de la verdad? magistrado la comisión de la verdad se inicia a la par que casi que inicio la investigación entonces digamos que cuando yo inicio la investigación empecé a recoger todo el material pero la comisión de la verdad se basa en los documentos de la investigación del juzgado 30 se basa en la investigación de procuraduría general y por lo tanto yo sitúe esos documentos como elemento esencial y porque le digo que la comisión de la verdad va avanzando a la par con la fiscalía porque sacan un primer informe cuando ya se ha producido la decisión de situación jurídica de las personas con base en la prueba que se ha recaudado por parte de la fiscalía general e inclusive nombran la resolución de la fiscalía general como soporte de las conclusiones de la comisión y a la vez la comisión también realiza una actividad no judicial con declaraciones que en algunas ocasiones son grabadas y otras no y por esa razón nosotros simplemente tomamos la conclusión del informe de la comisión al finalizar para evidenciar también los resultados de esa comisión de la verdad señor magistrado hizo referencia también a la jueza tercera penal especializada del circuito de Bogotá que podría ampliar un poco claro señor magistrado la jueza Jara entre otras públicamente mencionó que había sido objeto de seguimientos encontró un día que su carro se encontraba pinchado y hubo seguimientos extraños después encontró que además había un plan para atentar contra la vida de la juez Jara la juez Jara sale de Colombia la juez Jara tiene que salir del país y después regresa al país pero la situación hasta donde entiendo yo por razón de las publicaciones que se hacen con ocasión de la juez Jara yo no mantengo comunicación con la juez Jara sigue en unas circunstancias muy particulares ¿y cómo sabe todo esto? por la prensa no lo de la juez Jara inicial porque ella misma hizo las manifestaciones en audiencia pública señor magistrado cuando yo era fiscal del caso y sale también a pedir protección al estado colombiano y posteriormente a raíz de todo esto porque se ha publicado en prensa que la juez Jara tuvo que salir del país y que posteriormente regresó pero que sigue con digamos el tema de presiones y aquí un punto que yo quisiera señalarles a ustedes el nivel que significa para uno como funcionario tener no solamente amenazas presiones seguimientos porque se hacen todas esas clases de comportamientos sino que además frente a las decisiones en concreto el expresidente de la república Álvaro Uribe con toda su cúpula rechaza de plano la sentencia de primera instancia de la juez Jara diciendo que eso no se le puede hacer al ejército de Colombia porque efectivamente el ejército de Colombia merece un mejor trato y hoy en día el actual presidente de la república a doctor Juan Manuel Santos saliendo a discutir la decisión del tribunal porque el tribunal solicitó que se pidiera perdón por parte de las fuerzas militares como una medida de reparación y la afirmación del presidente de la república y de todo su gabinete en pleno fue decir pedimos perdón a la fuerza pública y pedimos perdón al presidente Belisario Betancur todo esto genera en unas circunstancias de conflicto nacional porque este proceso de palacio de justicia indiscutiblemente tiene actualmente heridas abiertas que los focos que se buscan en algunos campos para desahogo también son los funcionarios judiciales que tuvieron o tomaron la decisión jurídica en el sentido en que se conoce y sobre esa base la presión viene permanentemente sobre los funcionarios judiciales recibe amenazas ¿usted? Sí es más todas esas amenazas fueron entregadas a la Fiscalía General de la Nación llegaban directamente y ese es un tema que se puede comprobar de una página que pertenecía a una institución del ejército tanto así que yo paso un derecho de petición al ministro porque hay un documento que publican en la página del Ministerio de Defensa hace algunos años no en esta oportunidad y sobre esa base hay un alguien que dice que pertenece a las fuerzas militares la foto es muy diciente un francotirador hablando en contra mía el documento y yo pido y solicito si efectivamente eso es oficial o que ha pasado me dicen que cuelgan algunos artículos en la página y que por lo tanto no pueden dar razón de ello pero independientemente de esto está bajo información permanente de las personas que han asumido de la Fiscalía General de la Nación mi caso y sobre esa base digamos que yo he denunciado permanentemente también acosos a través de afirmaciones que he tenido que enfrentar con miembros de las fuerzas militares en retiro o activos que directamente como consta en el juzgado segundo especializado un coronel me amenazó en la audiencia de plazas y ese fue efecto también de verificación y de investigación que hasta ahora no sé en qué resultados se encuentran muchas gracias doctora con mucho gusto magistrado muchas gracias juez Ferrer Magregor juez Roberto Caldas por favor hablo en portugués perfecto buenas tardes doctora cuando las personas cuantas personas saíram vivas y fueron identificadas en las verificaciones que se hicieron probatoriamente tenemos la identificación de la manera que la expliqué de 10 personas y la verificación de que Irma Franco también salió con vida es a través de declaraciones puntuales frente a la custodia y demás entonces tenemos si me permite y la memoria no me falla las siguientes Héctor Beltrán David Suspet Celis Cristina del Pilar Guarín Carlos Rodríguez Bernardo Beltrán Lucian Paro Oviedo Irma Franco frente a los reconocimientos indefectibles que había frente a Irma Franco y creo que esas son las identificaciones plenas de desaparecidos a través de reconocimiento las otras de las que yo logré verificar y le digo por qué porque adelantando la investigación llegaron comunicaciones por ejemplo de la esposa de la persona que recogía el papel que desechaba la Corte Suprema de Justicia los días miércoles esa persona llegó a Palacio de Justicia y esa persona nunca se supo de esa persona en particular después después en las grabaciones cuando termina la operación hay una afirmación entre el coronel Sadovnik y el coronel Edilberto Sánchez Rubiano que recuerdo muy bien que fue objeto también de intervención mía en la audiencia pública en donde se decía que estaban esperando transporte para 13 yo me indagué qué significaba esperar transporte para 13 en un estado como el que quedaba ya de retoma culminada del ejército y la necesidad de que hubiera un transporte para 13 yo llegué a la concepción de que no eran 11 sino eran 13 señor magistrado pero esos dos restantes la verdad nunca pude saber quiénes de quiénes se trataba mientras que los demás a través de la prueba válidamente practicada y de los reconocimientos que en mi opinión se aceptan en cualquiera de los sistemas judiciales de nuestros países tenía la validez suficiente para acreditar esos 11 y además la negativa de los informes de ADN de que pudieran estar los cuerpos o los cadáveres en la fosa que fue objeto de exhumación que se trató las suas investigaciones las personas salían del Palacio de Justicia de que forma de tratamiento porque parece que algunas poderían ser llevadas como simplemente personas que estaban siendo retiradas de un ambiente conflagrado para serem protegidas otras salían como cidadanos comunes o salían siempre de una forma más violenta como detidos señor magistrado efectivamente cuando usted observa los videos sin necesidad de profundizar en las declaraciones hay varias personas que salen ya en condición de retenidos es decir salen nacidos por los soldados o por los miembros de la fuerza pública que están bajo el control operativo del ejército y en algunos casos van apuntándole con las armas recuerdo varios casos en particular Eduardo Madson Yolanda Santo Domingo inclusive una persona que sale que es una persona de color negro muy alta Bernardo Beltrán de los reconocimientos que hicimos Bernardo Beltrán Carlos Rodríguez es más las personas tratan de soltarse y no pueden porque son llevadas casi alzadas a la fuerza hacia la dirección de la casa del Museo del Florero de igual manera el tratamiento que se da entre otras frente a algunas personas digamos es un tratamiento que genera una condición comillas decían ellos de no sospechosos pero sin embargo hay una retención en la casa del Museo del Florero durante más de cinco o seis horas tratando de averiguarles información y se quedan en el primer piso de la casa del Museo del Florero las otras son subidas al segundo piso de la casa del Museo del Florero pero además después de eso también cuentan que en el segundo piso son objeto de patadas golpes y en los traslados a las unidades también y quisiera comentarle algo señor magistrado que también me parece a mí frente a su pregunta muy importante y es lo siguiente hay cinco personas que son retenidas en Zipaquirá ni siquiera en el Palacio de Justicia Zipaquirá es una población cercana a Bogotá yo encuentro en un informe de Resin que ese 7 de noviembre de 1985 se retienen a cinco personas en la vía de Zipaquirá y los llamo a declarar aquí está la historia de José Vicente Rubiano Galvis José Vicente Rubiano Galvis nos comenta que es detenido en Zipaquirá en un bus que lo acusan de haber ingresado las armas al Palacio de Justicia que lo traen para Bogotá y que lo alojan en la Brigada 13 y en la Escuela de Caballería y en la Escuela de Infantería narra además los tratos indignantes que fue objeto hasta corriente le colocaron a José Vicente Rubiano Galvis y sobre esa base ni siquiera se mencionó que por los hechos del Palacio de Justicia José Vicente Rubiano Galvis estuviera detenido a órdenes de la Brigada del B2 de la Escuela de Caballería o de cualquier otra unidad de igual manera las torturas que sufrió o que narró Yolanda Santo Domingo y Eduardo Madson permiten concluir los tratamientos que se les dio frente a muchos de ellos pero además Jairo Quijano que era un abogado de legis que ni siquiera lo incorporan dentro de los que salen vivos del Palacio sino que lo ponen como si fuera un manifestante que está haciendo una pedrea frente al Palacio de Justicia fue objeto de un tratamiento inhumano en toda su extensión sobre la base de los tratamientos que le dan al magistrado Nicolás Pájaro sobre los tratamientos que le dan a Darío Quiñones perdona a Valencia Villa como magistrado también señor magistrado todas las declaraciones son abundantes en el manejo que les dan de maltratos frente a estas personas en particular y otras tantas que también lo tengo que decir por miedo nunca quisieron declarar Mucho obrigado doctora Bultrago Ruiz Con mucho gusto Muchas gracias juez Roberto Caldas juez Villogrossi adelante Un detalle doctora Sí señor magistrado Me llama la atención primero se llama Casa del del Florero Casa del Museo del Florero ¿Cuál de las dos? Casa del Museo del Florero Es un museo que tiene la historia paradójicamente de la libertad nuestra ¿Por qué se llama el Florero? Porque se llamó la Casa del Museo del Florero porque se ocurrió una disputa entre españoles y criollos por el famoso florero de Llorente para celebrar una fiesta el florero era solicitado para agasajar a alguien que venía se rompe el florero y estalla la revolución ¿Quién administraba este museo? El Museo del Florero lo administraba si me logro acordar del nombre que entre otras declara Alba el señor Alba el señor Alba declara y manifiesta que el museo fue pedido por el ejército y fue pedido en particular por un alto oficial con botas que tenía las insignias de la escuela de caballería ¿Eso quiere decir que el museo del florero pasó a depender del ejército y salió la administración ¿Esta administración dependía de quién a su vez? La administración dependía del distrito pero tenía unos vigilantes entre otras que también declaran y afirman que fueron trasladados personas al segundo piso y que quedaron en custodia ¿Ellos estaban estos vigilantes permanecieron allí mientras tuvo el ejército? Permanecieron allí pero sin ninguna función porque quienes controlaban la casa del museo del florero eran los miembros del ejército ¿Desde cuándo el ejército tomó control del museo y hasta cuándo? Él toma control del museo y precisamente por la grabación que le digo yo señor magistrado que pudimos verificar en el momento de llegada a la plaza de Bolívar es decir a las 11 y media de la mañana del día 6 de noviembre y liberan la casa del museo del florero a las 7, 7 y media de la noche del día 7 de noviembre de 1985 según las declaraciones de los mismos vigilantes que reciben porque ellos tenían de todos modos que custodiar las reliquias que existían y tenían que estar pasando de todos modos para que no fueran a robar nada en el museo En definitiva el ejército no se instaló físicamente digamos no instaló oficinas ni nada sino que Instaló puestos de mando es decir instaló y es más allí se realizaban los cotejos fotográficos que habían pedido a inteligencia para efectos de verificar si dentro de las fotos que tenían del grupo aparecían personas de las rescatadas se trasladó con el capitán William Vázquez con Causaya Peña con Rubé Ulmadrin con Luis Fernando Nieto que eran todos miembros del B2 pero además las reuniones de lo que significaban las reuniones de las unidades y de los comandantes de las unidades que en ese momento estaba compuesta la brigada por 13 unidades hacían las reuniones temporalmente en la casa del Museo del Florero para coordinar las actividades operativas muchas gracias con mucho gusto señor magistrado muchas gracias juez Biorosi juez Pérez Pérez adelante buenas tardes doctora Buitrago señor magistrado primero que nada le voy a decir que hemos tenido realmente una experiencia inolvidable de una declaración tan completa y tan precisa que tendríamos que llamarla impecable como dijo usted sobre cierto informe tanto que yo iba anotando preguntas y después las tachaba porque usted ya las contestaba entonces me quedan algunas chiquitas pero vamos a ver una confirmarme a ver lo que quiere decir alguna sigla porque yo con siglas colombianas hace un año había llegado hasta el DAS y de ahí no pasaba pero acá nos han llenado de varias más y una usted mencionó el COICI si me puede confirmar que era el comando operativo de inteligencia y contrainteligencia correcto señor magistrado parte de la DINTE o dirección de inteligencia del ejército sí señor que fueron creadas según creo en enero de 1985 sí señor magistrado se lo tengo anotado acá esa parte no preciso que la conté pero la pregunta es en enero de 1985 todavía estaba funcionando el diálogo nacional la pregua señor magistrado sí y eso es un punto fundamental para lo siguiente la la conversación de paz del presidente Betancur inicia en el año 84 se rompen negociaciones inicialmente en septiembre octubre del año 84 y ya hay manifestaciones que no van a permitir que se haga el pacto de paz porque no van a pasar por encima de algunos sectores frente a ese tema también se habían realizado atentados sí por parte del grupo del M19 al general samudio bueno esa era la otra pregunta nosotros tenemos el dato de que hubo un atentado pero no nos cuentan qué le pasó al general samudio nada el 27 de octubre de 1985 hubo un atentado en las horas de la tarde al general samudio en donde sale ileso frente a ese atentado perfecto otra indicación cuando a usted le pidieron la denuncia nos dicen se la pidió el fiscal general interino era interino porque el cargo estaba vacante y no se había nombrado uno nuevo o por ausencia temporal no era interino porque el cargo estaba vacante y no se había nombrado uno nuevo y forma parte de la fiscalía general de la rama judicial sí la fiscalía general hace parte de la rama judicial señor magistrado bueno perfecto le iba a preguntar del B2 pero ya me aclaró que el B2 era de inteligencia como suele ser en los ejércitos ahora la B no sé lo que es pero no importa brigada pero era dentro de una brigada era brigada dentro de una brigada porque era el B2 de la brigada correcto es que el B2 significa que es el 2 o sea inteligencia de la brigada es inteligencia sí 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 en cambio el E2 significa que es comando inteligencia de comando o sea eso indica el nivel el nivel de la brigada en otro lado usan la JEPA sí señor muy bien y a ver si me queda algo por preguntar que es tan completo esto sí creo que básicamente tenemos contestado todo lo que quería preguntarle muchísimas gracias con mucho gusto señor gracias juez Pérez Pérez juez Ventura Robles señor presidente sí señor presidente muchas gracias aló sí gracias señor presidente buenas tardes doctora Buitrago señor magistrado buenas tardes hay ciertos detalles que quisiera ver si usted me ayuda a armar claro señor magistrado me ha llamado la atención de la lectura del caso son las figuras de los comandantes militares que participaron en la operación concretamente el general Jesús Armando Arias Cabrales que era el comandante de campo el comandante de la brigada de la brigada 13 correcto después el el coronel Luis Alfonso Plaza Vega comandante de la escuela de caballería de la caballería y que estaba estaba a operativo en el palacio correcto el coronel Sánchez Rubiano que jugó un papel importante en el ejército digo en la inteligencia era el jefe del B2 el B2 correcto o sea el jefe de inteligencia de la brigada 13 de la brigada 13 estas tres personas como producto de todas las investigaciones que usted lleva a cabo durante tanto tiempo ¿qué cree usted que llevó a estas personas a una respuesta tan desproporcionada que no dejó otra salida que la muerte el incendio ya vimos como el magistrado pedía a través de su señora que se buscara llamar a ciertas personas para establecer un diálogo y no fue no fue posible ¿qué cree usted que estaba en la mente de estas personas o había una orden directa del comandante general del ejército el general Samudio de proceder de esa manera señor magistrado yo le voy a contestar con la prueba la primera prueba que yo encuentro es que el general Samudio ordena entre otras que se utilice el fuego de manera permanente y en una de las frases dice ¿qué pasa que no oigo tiros? háganme el favor y pongan munición no reparen en gastos segundo voy a tomar las palabras de Henry Sanabria perito de la Policía Nacional cuando oye las conversaciones y dice la orden era arrasar no importaban los rehenes tercero cuando utilizan el uso desmedido de la fuerza frente a la a la utilización de los famosos blindados en donde ponen a disparar dentro de un palacio de justicia las ametralladoras punto nueve setenta y cinco hacia lo que gire las ametralladoras pues ya está dando la dimensión de ese tema pero si además utiliza dinamita TNT sobre la base de una puerta de un baño o de una pared de un baño donde sabe que hay 70 rehenes señor magistrado la conclusión a la que yo llegué era que la vida de los rehenes no importaba no había principio de distinción de ninguna naturaleza no hubo nunca una protección frente a los derechos de estas personas y de estos rehenes y así lo declaró el perito al oír las conversaciones del ejército ¿qué los llevó a esto? y es muy interesante la pregunta señor magistrado porque mi hipótesis investigativa era que ellos definitivamente tenían una serie de circunstancias que llevaban a que tenían que acabar que acabar con el grupo del M19 y esto tiene un antecedente que es el famoso instructivo 002 que hace toda la locución a lo que ellos llaman instructivo contra el autodenominado M19 aquí hay unos eventos de contexto que creo que son muy importantes y que me permito remitir muy rápidamente a lo siguiente ese año habían hecho un atentado contra una de las cabezas del M que era el señor hoy en día político colombiano Navarro Golf se había realizado la muerte o el asesinato de Iván Marino Espina en agosto de 1985 y recordemos que el operativo que hace el M19 se llama Iván Marino Espina se había capturado a Petro hoy alcalde de Bogotá en septiembre de 1985 se había generado una serie de seguimientos e investigaciones para descubrir como lo dice el instructivo 002 las cabezas del M19 pero señor magistrado encontramos sorprendentemente que en el año 86 después de Palacio de Justicia hubo dos casos que rememoro aquí porque son importantísimos el caso de Jaime Cuesta miembro del M19 y el caso de Guillermo Marín a Guillermo Marín en el año 86 igualmente lo sacan de su casa o de una reunión lo llevan a un lote las fuerzas de policía acaban de ordenar la captura de Gustavo Arevalo del COICI y de otro funcionario del COICI y sobre esa base disparan tres veces en la cabeza de Guillermo Marín dejándolo en el lote milagrosamente se salva entonces si usted une todo ese contexto frente a ya una decisión sobre el elemento particular que hay si usted me contesta si usted me pregunta como funcionario judicial que encontré yo un modus operandi identificado perfectamente frente a un grupo que resultaba ya en esencia una necesidad de acabar y sobre esa base creo que le contesto la pregunta muchas gracias por su respuesta o sea esto explica no solamente el ametrallamiento los incendios en el Palacio de Justicia sino también muertes como la del magistrado Carlos Horacio Durán o las torturas de Yolanda Santo Domingo o Eduardo Watson todo lo podemos explicar o comprender bajo este esquema ahora ¿es esta una decisión básicamente cree usted militar o la orden vino del elemento político del Estado? voy a hacer una precisión que creo que es importante señor magistrado por la naturaleza de su pregunta y el alcance y es la siguiente cuando nosotros hablamos del tema del incendio también quedó verificado y aparece en el anexo 71 del cuaderno 97 55 una declaración de un soldado en donde dicen que el ejército o los compañeros de las otras unidades disparaban rockets hacia el Palacio de Justicia hay una declaración de un soldado que dice que se equivocaron y mandaron un explosivo en lugar de un uno de impacto y por esa razón se produce el incendio en Palacio de Justicia Carlos Ariel Serrano que estaba en la biblioteca el día 7 de noviembre de 1985 cuenta que Artencio que era su compañero que era del ejército y que estaba con él identifica que de la plaza de Bolívar viene un rocket hacia la biblioteca que impacta en la biblioteca y causa el fuego aquí yo en mi investigación dejé claramente sentado en la resolución de acusación y en la solicitud de condena que el incendio fue producido por esos rockets a las 5 de la tarde independientemente de los otros hechos que entre otras había dictaminado un juez atribuyéndole al M19 pero con esta declaración para mí era suficiente como juez ese tema y el segundo punto no sé si todo se podría explicar con base en la afirmación de que el grupo la comisión de la verdad lo dijo era una ratonera en donde se quería capturar al grupo del M19 tomo esas palabras porque así lo bautizaron la ratonera del Palacio de Justicia para acabar con el grupo pero no hubo ni siquiera posibilidad de pensar que había rehenes y civiles que no tenían nada que ver en el asunto entonces la justificación de las torturas me las da la misma dimensión de la prueba testimonial los testigos han dicho que siempre les dijeron que se confesaran como miembros del M19 que aceptaran su participación en la toma del Palacio de Justicia la conclusión me la puede dar la prueba como funcionario judicial y me la dio en el sentido de que las personas que se retuvieron se retuvieron con la creencia de que eran del M19 y que hacían parte de la toma del Palacio de Justicia sigamos con las figuras de los militares principales el general Arias Cabrales fue condenado creo que está en apelación su caso si señor magistrado el coronel Luis Alfonso Plaza Vegas fue condenado si señor magistrado el comandante general del ejército en ese entonces Miguel Vega Uribe falleció señor magistrado por lo tanto ya en esta época y el general Samudio señor magistrado yo le digo que yo lo investigué al general Samudio por las desapariciones del Palacio con un tema que analicé dentro de las decisiones el general Samudio como a mí me competía era trabajar sobre el tema de las desapariciones no estuvo presente en la zona del Palacio de Justicia estuvo siempre en el comando en la zona que tenían muy lejana al Palacio de Justicia dos el general Samudio viajó inmediatamente termina la toma hacia Chile es decir los días siguientes no se encuentra en el país yo hago una indagación someto a consideración y valoro que él pudo no haber conocido sobre esas desapariciones por esa razón y se le precluye la investigación en concreto frente al general Samudio y el coronel Sánchez Rubiano si fue condenado el coronel Sánchez Rubiano señor magistrado fue llamado a juicio y el coronel Sánchez Rubiano y su B2 es decir los sargentos que pertenecían a inteligencia que en este momento eran el capitán Vázquez Causaya Peña Rubai y otro que ahorita no me acuerdo Luz Fernando Nieto y sobre esa base se acusó por el delito de secuestro y desaparición forzada y llegó un momento en que se adelantó la audiencia nombraron un juez de descongestión porque la juez que tenía el asunto produjo la sentencia contra el general Arias y se declaró impedida nombraron un juez de descongestión que adelantó la audiencia durante dos años el consejo superior de la judicatura decidió cancelar la existencia de los jueces de descongestión y devolvió toda la carga al juzgado no sé cuándo salga la decisión final de ese juzgado Dígame una cosa y mientras guardan o guardaron prisión estos altos funcionarios militares ¿en qué condiciones se encuentran o se encontraban cuando usted lo supo en las cárceles? las personas que fueron condenadas la sentencia en particular de la juez Jara ordena la remisión del coronel plazas a la picota si no estoy mal él está alojado en la escuela de infantería se ha proferido la reclusión también del general Arias pero él está alojado en la escuela creo que de caballería no sé pero todos están en una unidad militar igual el coronel plazas el general Iván Ramírez que era el comandante del COICI fue absuelto por duda pero una cosa particular en todas estas sentencias no se niega la existencia de los 11 desaparecidos ni la prueba de estos 11 desaparecidos en el caso de Iván Ramírez se afirma que hay duda sobre la participación de él y responsabilidad en el caso de estos 11 desaparecidos está en apelación gracias ¿por qué cuando se presenta una acusación ante el Congreso contra el presidente Betancur esta no prospera? o sea da la impresión de que estas fueron decisiones de las Fuerzas Armadas únicamente de que la parte política estaba excluida de todo este problema lo cual es impensable naturalmente señor magistrado en el tema en el tema concreto yo compulsé copias para que se investigara al presidente Belisario compulsé copias para que se investigaran las torturas de todas las personas que han manifestado los hechos denigrantes y compulsé copias para que se investigara también el tema del delito de tortura en cabeza de los familiares por tanto tiempo lo que sé es que ni se hizo investigación en el presidente Belisario Betancur ni se hizo investigación en las torturas de estas personas ni se hizo investigación en las torturas de familia hasta cuando yo salí de la Fiscalía General de la Nación estas compulsas se hacen en el año 2007 y sobre esa base no hay ningún resultado para efectos de estas investigaciones o sea que como para el defecto de todas estas investigaciones la responsabilidad de estos hechos de momento está en las Fuerzas Armadas únicamente en el Ejército Nacional sí se investigó y este es un tema muy importante también un miembro de la Policía Nacional Luis Parra que estaba mencionado por Edilberto Sánchez como parte de las personas que participaron en la Casa del Museo del Florero ayudando a tomar los interrogatorios pero se logró comprobar que Luis Parra nunca estuvo en la Casa del Museo del Florero que siempre estuvo sobre la carrera octava como Policía Nacional y por esta razón se le precluyó investigación a este miembro de la Policía Nacional Muchas gracias por sus respuestas y permítame felicitarlo por esa memoria y privilegiada que tiene Gracias señor magistrado Gracias a usted y me retiro ¿puedo pasar a la sala? No Perfecto Gracias juez Ventura Robles Yo quiero hacer una pregunta sobre hechos no quiero especular sobre responsabilidades de nadie sino temas específicos concretos sobre los cuales usted puede aportar muchísima información y criterios me refiero a la exhumación que permitió ubicar los restos del magistrado Carlos Horacio Urán es una pregunta con varios componentes que tal vez preferiría hacer todo junto en ganas del tiempo en esa fosa que usted utilizó ese nombre había otros restos esos otros restos cuántos fueron identificados y en caso negativo por qué no pudieron ser identificados y en segundo lugar por qué es tan determinante la autopsia que se pudo practicar en los restos del magistrado Urán para llegar a las conclusiones a las que se llegó y qué otras preguntas habrían quedado pendientes en actos investigatorios posteriores a esta exhumación y las indagaciones de esos restos que a su juicio hubieran quedado pendientes señor magistrado voy a tratar de responderlas en el mismo orden pero si quedo faltando con alguna le ruego que me la recuerde la primera si se hizo una inhumación en primer lugar por parte de los jueces penales militares que ordenan el traslado de cadáveres que ya estaban plenamente identificados en la morgue 17 cadáveres se encontraban plenamente identificados se ordena la inhumación por los jueces militares aduciendo que había una alerta sobre la toma del palacio sobre la toma de la morgue por cuenta del M19 y por lo tanto ordenan sacar de esa morgue los cadáveres que ya habían sido identificados y otros restos que no habían sido o no habían podido ser identificados en razón a que habían quedado calcinados lo primero que hay que decir acá es que existen tres actas de remisión esas tres actas de remisión y si memoria no me falla una es el 9 de noviembre la otra el 17 de noviembre y la otra el 25 de noviembre en donde efectivamente aparecen remitidos por el juez penal militar con órdenes para que se haga la inhumación en fosa y sobre esa base no se entiende por qué si estaban plenamente identificados se ordena una inhumación de cadáveres plenamente identificados sin esperar la entrega en segundo lugar ¿alguna vez hubo una explicación de por qué se había hecho eso así? que porque eran órdenes y ante la ante la el anuncio de que se iban a tomar la morgue entonces decidieron inhumarlos la respuesta pues no tenía ninguna logicidad desde el punto de vista de la de la fiscalía pero esa fue la respuesta sobre la base de eso se dice 17 cadáveres plenamente identificados en el segundo envío se completan los 27 y posteriormente creo que son 32 ahí le ruego la fidelidad me puede cortar un poquito creo que son 32 o 31 que en total están en la fosa remitidos del palacio de justicia eso quiere decir señor magistrado que los únicos que fueron remitidos a la fosa que los únicos que fueron remitidos a la fosa es en este número y no más o sea la exhumación se hace con base en la determinación de lo que ellos de lo que ellos llaman los que hicieron la exhumación antropólogos y demás capas esa fosa no se cierra con el palacio de justicia esa fosa recibe posteriormente otros cuerpos que encuentran al hacer la apertura de la fosa los investigadores que inicialmente había cadáveres del tema de voy a utilizar la palabra porque es técnica aunque es una palabra muy fuerte desechos hospitalarios que tiene que ver con todos los abortos que se producen en la ciudad o en algunos hospitales de la ciudad eso quiere decir que eran fetos o eran menores de edad por lo tanto se descarta por parte de los investigadores que estos restos pertenezcan a miembros o a personas que estuvieran del palacio de justicia una segunda etapa en donde empiezan a ver las condiciones en que eran remitidos estos cadáveres a la fosa y es importante tener este contexto señor magistrado porque normalmente cuando salen del palacio de justicia meten el cuerpo entre una bolsa con unas características que es una bolsa plástica y amarran la bolsa dos los que salen de la morgue salen con identificación y plenamente establecido de quien se trata cuando se puede establecer eran 17 en total inclusive se inuma una persona que se llama Francisco Acuña y Francisco Acuña ni siquiera falleció dentro del palacio de justicia Francisco Acuña es un empleado de una empresa que se llama Valer que iba pasando por la carrera octava y se ve claramente cuando un disparo de afuera le pega y cae estaban plenamente identificados Ángela María Murillo todos los que estaban los 17 estaban identificados sobre esa base entonces y cada uno de los cuerpos estaba con una con una tarjeta con una forma de no cuando se hace la exhumación ya ha pasado mucho tiempo es el año 98 que se hace la exhumación por lo tanto digamos que lo que se hace es separar los desechos biológicos o médicos en el caso de los abortos que no podían caber dentro del rango separar los desechos que no tenían las características que presentaban los levantamientos y necropsias que se habían hecho en medicina legal y seleccionar 95 cadáveres eso quiere decir tres veces más que el número de las personas inhumadas en palacio de justicia y sobre esa base se hacen los reconocimientos de adn y aquí es importante decir algo las fosas comunes están separadas por lo que se llama las los caltratos es decir echan bases de cal entre la fosa de palacio de justicia la fosa siguiente y la fosa o la otra fosa entonces había una separación a través de estos mecanismos en donde los investigadores lo que dicen es estos desechos no pertenecen al palacio de justicia aquí hay un corte y está perfectamente claro en los videos que grabaron ellos en la exhumación que hacen y sobre esa base realizan un muestreo mucho mayor tres veces el número de cadáveres enterrados y generan las valoraciones de adn para el año 2001 descartando la existencia y la presencia de restos de los desaparecidos pero un tema bien particular y es que estas inhumaciones las ordenan los jueces penales militares y sobre esa base ellos sabían que habían sido identificados varios cadáveres que después vuelven a ser objeto de reconstrucción también a través de una prueba que se hace de morfología en donde coincide morfológicamente los datos con las necropsias que habían sido enviadas de esos cadáveres esa morfología se hace por la universidad nacional y sobre esa base puede verse perfectamente el cruce de las personas que ya habían sido identificadas y que son parte de la reconstrucción morfológica no de adn de la nacional descartando cualquier posibilidad también morfológica de la existencia de los desaparecidos que existían por lo menos en la investigación que yo hice sobre 11 que eran claramente los que yo tenía identificados o por lo menos reconocidos muchas gracias este era un punto muy importante que faltaba esclarecer si estaba absolutamente certificado que no había posibilidad dentro de lo que se ha investigado que ahí se pudiera encontrar alguna de las personas desaparecidas eso aclara lo central de mi pregunta le agradecemos muchísimo y una adición si me permite señor magistrado en el tema y es que nuevamente se vuelve a hacer la prueba de adn con todos los restos de esa fosa en el año 2010 y vuelve y se descarta por parte del CTI y comprueba mitocondrial la existencia de los desaparecidos del Palacio de Justicia Muy bien muchísimas gracias doctora Buitrago ha sido un privilegio para la Corte poder escucharla su experiencia nos ha dado elementos de información y de juicio sumamente valiosos que la Corte analizará y considerará en su momento está usted invitada a incorporarse al auditorio si así lo desea para que continúe con el desarrollo de esta sesión gracias señores magistrados y pasaré a la sala muchas gracias le pido a la Secretaría que se sirva a llamar al siguiente declarante Carlos Basigalupo Salinas gracias tenemos una cosa de una Presidenta en Juan parece que está en paréntesis no sabemos ahora sigamos adelante Buenas tardes. Buenas tardes. Usted puede tomar asiento y el micrófono. Gracias. Gracias. Le solicito al declarante manifestar ante la Corte su nombre, nacionalidad y lugar de residencia. Carlos Manuel Vazigalupo Salinas, de nacionalidad peruana, residente en Lima, Perú. Gracias. El declarante deberá limitarse a contestar clara y precisamente las preguntas que se le formulan. Se le informa que fue citado por la Corte para declarar sobre los aspectos relativos al tratamiento de la escena del crimen y de cuerpos de personas fallecidas en los hechos del Palacio de Justicia, evidencias forenses relacionadas con el magistrado Carlos Horacio Urán y las medidas de reparación generales y específicas. Se le informa al declarante a título informativo que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los Estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. Solicito al señor declarante que se ponga de pie para que el señor presidente le tome el juramento de rigor. Señor declarante, ¿jura o declara solemnemente que dirá la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Sí, juro. Puede tomar así. Gracias. Buenas tardes, señor García Lupo. Bienvenido a este tribunal y muchas gracias por aceptar la convocatoria para compartir su declaración con el tribunal. Usted conoce el procedimiento, de manera que usted puede hacer inicialmente una declaración sobre la materia de la misma y luego se procederá a las preguntas en el orden correspondiente, primero la representación de las presuntas víctimas, luego la representación del Estado. Le doy la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, señor presidente. Honorables magistrados, todos los presidentes, muchas gracias por esta oportunidad para poder declarar sobre los temas que se me han comentado. Solicitaría respetuosamente a la Corte que se pueda hacer la proyección de una presentación para basar esta declaración con una serie de imágenes que ilustraran mejor las conclusiones a las que hemos arribado. Adelante, puede proceder. Esto se había anunciado antes y era de conocimiento de las partes. Bien. Nosotros estamos versando sobre tres aspectos que se ha mencionado ya. Perdón. ¿Dónde es? ¿Qué tengo que? Y básicamente queremos empezar rápidamente sobre el tema de lo que corresponde al tratamiento de la escena del crimen al momento en que finalizan los hechos del Palacio de Justicia. Es ya un tema prácticamente agotado el hecho de que se sabe que hubo demasiadas irregularidades en este proceso y estuvo marcado por distintos elementos que básicamente podríamos estar resumiendo con el tema de la manipulación de la escena por personal que no estaba autorizado ni estaba con la capacitación necesaria ni la experiencia que ameritaba el caso. Se dio una recuperación indiscriminada de la evidencia, ocasionando una pérdida del contexto de origen y una manipulación indebida. Al mismo tiempo se dio un manejo inadecuado del levantamiento de los cadáveres. ¿Incluso estos fueron lavados en la escena del crimen? Perdón, sí, señor declarante. Solamente una duda que tenemos y es, ¿este material está en el expediente? Porque de la reunión previa que habíamos tenido el domingo, habíamos convenido que solamente material que estaba en el expediente se iba a proyectar. Y nosotros entendemos que esta es una manera de exposición de la presentación, no es un elemento probatorio en sí mismo, no sé si estoy interpretando de manera equivocada. Señor Perito, ¿puede aclarar eso? Sí, señoría, solamente quisiera hacer una aclaración y es que las fotografías que se encuentran en la presentación hacen parte del expediente ante la Corte, todas ellas. correcto, así lo entendemos. En todo caso, nosotros asumimos que esta es una manera de presentar la exposición y en todo caso no un elemento de prueba. Muchas gracias. Mencionábamos que se dio una contaminación de la escena del crimen porque no se dio el acceso, perdón, porque hubo acceso a personas que no estaban autorizadas y que no tenían nada que hacer durante el levantamiento de la escena. Finalmente, esta escena fue objeto de una limpieza para borrar todas las evidencias que hubieran permitido la determinación, por un lado, de cómo se dieron los hechos y además se entorpeció de esta manera las tareas de identificación de las víctimas y el establecimiento de los modos y causas de muerte. Este conjunto de irregularidades permiten sostener que hubo una voluntad orientada a encubrir los hechos y a dificultar las investigaciones posteriores. En ese sentido, queremos referirnos al tratamiento que recibieron los cuerpos de los fallecidos. Es importante mencionar que toda la documentación existente de manera oficial hace mención a que se dieron 94 levantamientos de cadáveres correspondiendo el mismo número de necropsias. Estas víctimas fatales fueron en 69 casos identificadas. De ellas, 56 personas fueron entregadas a sus familiares, haciéndose constar que en 35 casos estos cuerpos se encontraban carbonizados. En 13 casos no se lograron o no se dieron a las familias los respectivos cuerpos. 12 de estos cuerpos correspondían a guerrilleros del M-19 y uno de ellos pertenecía a un civil. Todos estos perfectamente identificados. Estos cuerpos de los no entregados fueron remitidos a la fosa común, en tanto que 25 cuerpos no identificados y en estado de carbonización, también nos acompañaron. Es importante anotar en este momento la composición que tuvo el comando del M-19 que efectuó la toma del Palacio. Toda la información que hemos revisado establece que fueron 35 integrantes. Y tenemos que hacer una división aquí para hacer mención que salieron vivas dos personas, Clarelene Enciso y la señora Irma Franco. Fueron entregados cuatro cuerpos a sus familias y el resto de personas que estaban muertas correspondían a 12 personas que fueron identificadas y en 17 casos los cuerpos no lograron ser identificados porque estaban carbonizados. Esto es importante porque nos hace ver que eran 29 personas las que fueron a la fosa común que era parte del M-19. En la fosa del cementerio del sur, donde fueron los cuerpos, llegaron 38 en total. 29 guerrilleros del M-19. Sabemos por las investigaciones del momento y por investigaciones anteriores que estaban presentes en la fosa, los cuerpos de René Francisco Acuña, Gustavo Ramírez y Ana Rosa Castiblanco. Lo cual nos arroja una suma parcial de 32 y quedarían seis cuerpos que tienen una categoría de NN porque no se sabe las identidades correspondientes. Esto fue excavada, esta fosa, por el CTI, el Cuerpo Técnico de Investigaciones, en el año 98 y se recuperaron un total de 90 cuerpos. Estos 90 cuerpos fueron sometidos a análisis bioantropológicos y posteriores investigaciones determinaron que se podía identificar a 12 de estas personas de manera indiciaria a través de un método que se denomina reconstrucción facial. 11 de estas personas eran guerrilleros y una persona correspondía al civil, René Francisco Acuña, del cual ya habíamos hablado. Cinco de estos cuerpos fueron entregados y seis permanecen hasta ahora en poder del CTI. Esto, además, fue sometido a todo el conjunto de restos a análisis genéticos, los 90 casos. En 88 se logró recuperar muestras de ADN que posibilitaron la comparación con las muestras de los familiares y en dos esto no fue posible. La comparación es importante mencionar que se hizo fundamentalmente con todos los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia. Adicionalmente, se hizo con las familias de algunos de los guerrilleros, lográndose un total de cinco identificaciones donde destaca la presencia de Ana Rosa Casi Blanco, inicialmente considerada como desaparecida. Esto es importantísimo porque nos permite llegar a una concursión. Los desaparecidos del Palacio de Justicia no se encuentran dentro de los restos que fueron exhumados e inhumados inicialmente en la fosa del Cementerio Sur. Las siete personas de la cafetería, tres visitantes ocasionales y la guerrillera Irma Franco no estaban en la fosa. Esto nos hace tomar una reflexión. ¿Qué puede haber pasado con estos cuerpos? Y partimos de una premisa que posiblemente podrían estar confundidos dentro de los cuerpos que estaban inicialmente identificados. Y para esto, en nuestra experiencia, entendemos que no es así. Y quisimos recurrir a un análisis probabilístico en donde se ha hecho una estimación para determinar si en efecto este grupo de personas podía estar mal identificada. Y la probabilidad de que esto sea cierto, que esté mal identificada, es de 0.00007. Esto es prácticamente un imposible estadístico. En consecuencia, es una cosa que tenemos que concluir, que las personas, estas 11 personas, se mantienen como desaparecidas. Todas las evidencias apuntan a que no están en la fosa y tienen que estar en otro lugar. Ya esto es la evidencia que se ha analizado y, además, matemáticamente corroborado. Tenemos que ver el caso también del magistrado Carlos Horacio Urán. En el caso del magistrado, es importante saber que él salió vivo. Y este video, o esta suma de videos, nos permite entender que el magistrado salió vivo. Podemos apreciar las imágenes en donde él está saliendo. Se nota que está cojeando de la izquierda, va saltando. Y hay gente en este momento que lo reconoce como el magistrado Urán. Está acompañado, está flanqueado por dos personas y es llevado hasta una camilla. Hasta allí es todo lo que sabemos del magistrado Urán, desde el momento en que ocurre la toma hasta que sale del palacio. Posteriormente, el magistrado es hallado muerto en el patio interno del Palacio de Justicia. El magistrado tenía, el cuerpo del magistrado tenía el aspecto que vemos en las fotografías y se puede hacer una comparación en donde sí hay una correspondencia entre la persona que se ve saliendo del palacio y el cuerpo que tenemos en el patio interno. Una de las coincidencias más fuertes es el tema de las lesiones que registra el cuerpo del magistrado Urán. Durante el levantamiento del cadáver, se le hace una revisión de las lesiones y se encuentra que tiene las lesiones que estamos observando, que corresponden a elementos explosivos que afectaron las extremidades inferiores del magistrado. En el caso particular de las lesiones que están en el músculo izquierdo, corresponden a un evento que ocasionó la rotura del fémur izquierdo. El fémur izquierdo se puede apreciar en la parte inferior que fue esto evidenciado en las necropsias que se hicieron en el año 2010 cuando se hizo la exhumación de los restos del magistrado Urán. En consecuencia, sí hay una correspondencia. Sí se trata del magistrado Urán que está saliendo, cojeando con la pierna izquierda. Sale del palacio y después es hallado muerto. Otro de los elementos importantes que tenemos que mencionar es que el magistrado Urán recibe una serie de golpes en la cara que están evidenciados en esta fotografía que corresponde al levantamiento del cadáver. El magistrado muestra una hinchazón en el ojo izquierdo que corresponde a lo que se conoce como una equimosis. Esta equimosis, además, está asociada a un corte que tiene dos centímetros de longitud y así lo dice el respectivo protocolo de necropsia. Además, presenta escorreciones en ambas mejillas. Estas son raspaduras. Todo esto son lesiones antemortem que sufrió la persona luego de que ha salido del palacio. No se logra evidenciar que esta persona tenía este tipo de lesiones al momento en que sale con vida de palacio. Una cosa que tenemos que acotar es que, al igual que ocurrió en muchísimos otros casos, el cuerpo del magistrado Urán fue lavado. Podemos apreciar en el cuadro inferior la cara antes del proceso de lavado y cómo queda el cuerpo una vez que está lavado. Hay una gran diferencia visible. ¿Qué es lo que le pasa al magistrado Urán en términos de lesiones? Hay varias lesiones, un conjunto de lesiones que son fundamentales a entender. Básicamente, nos queremos centrar en esta que estamos apreciando. Podemos apreciar la entrada de un proyectil de arma de fuego, que tiene una particularidad. Se trata de una herida a contacto. Esto quiere decir que el arma fue dispuesta directamente sobre la cabeza del magistrado y de allí se efectuó el tiro. ¿Cómo sabemos esto? Porque el frotis que se hizo de esta herida dio positivo. El frotis para residuos de nitratos, de pólvora, dio positivo. Entonces, junto con el conjunto de lesiones que podemos apreciar en el cráneo, sabemos que en efecto esta lesión se produce por un disparo a contacto de tipo suave, como lo indica la bibliografía, y asociado al elemento proyectil, un conjunto de gases ingresa en la cavidad craniana y genera la fracturación de los huesos que están en la zona de la cara, que son los huesos más débiles. Eso, la literatura es profusa y lo registra como un contacto suave. Una de las particularidades de este tipo de contactos es que los residuos de pólvora que deja se pueden retirar mecánicamente. Eso quiere decir que al momento en el que se hizo el lavado del cuerpo, se lavó y se retiró lo que normalmente quedan como evidencias en otros casos. Esta lesión fatal fue de izquierda a derecha, de adelante a atrás y de arriba a abajo. Evidentemente, esto implica que el magistrado estaba en una condición de indefensión y que fue realmente ejecutado. Adicionalmente, nos interesa remarcar que la necropsia encuentra que hay quemaduras de tipo post-mortem en la zona lumbar del magistrado, lo que agrava el problema porque implica que se intentó desaparecer evidencia fundamental quemando el cuerpo. Finalmente, señor presidente, señores magistrados, quisiera acotar un conjunto de recomendaciones vinculadas a la necesidad de establecer un plan de búsqueda que permita dar a las familias respuestas sobre sus familiares desaparecidos. Este plan tiene que tener en cuenta un tratamiento digno de las familias que procure una restitución adecuada de las víctimas, que se dé apoyo psicosocial a las familias. Es importantísimo que las familias cuenten con una veeduría que les permita recuperar la confianza en el proceso que lo han perdido a lo largo de todos estos 28 años y al mismo tiempo se requiere que se dé la implementación del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas que existe en Colombia y que las instituciones que participan de esto puedan coordinar y hacer una tarea integral que fundamentalmente logre respuestas a este problema que tiene 28 años. Muchas gracias. Muchas gracias al señor declarante por sus palabras introductorias para este dictamen y le doy la palabra a la representación de las presuntas víctimas para que formule las preguntas que considere pertinentes. Adelante. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, doctor Bazzi Galupo. Bueno, hemos escuchado información muy relevante y muy detallada, por lo que mi cuestionario realmente va a ser muy corto y con la intención de precisar. Si pudiera, por favor, explicar a este tribunal si es posible que un cuerpo se queme por acción del fuego al punto de desaparecer completamente. Bien, la abundante literatura sobre el tratamiento de cuerpos carbonizados hace mención básicamente a que es sumamente difícil que un cuerpo humano desaparezca por acción del fuego. Básicamente siempre van a haber evidencias y van a haber restos fragmentados, al menos, que no van a sufrir la acción del fuego a punto tal de que desaparezcan. Hay que hacer constar, por ejemplo, lo que ocurre en el caso de las cremaciones. Entonces, todos sabemos en qué consiste este proceso, pero cuando lo vemos de cerca y lo podemos entender, vamos a darnos cuenta que un proceso de cremación de un cuerpo se hace en una serie de condiciones especiales. Se hace en un horno diseñado especialmente para el efecto que logra temperaturas que van más allá de los mil grados centígrados y que el tiempo de exposición del cadáver en este ambiente cerrado, especialmente preparado, va más allá de dos horas. Al finalizar el proceso de cremación, el cuerpo no se ha desintegrado totalmente, el cuerpo se encuentra fracturado, ha desaparecido el tejido blando, pero los huesos y los dientes permanecen. ¿Qué es lo que ocurre luego de esta quema del cadáver? Los restos son triturados y son molidos para luego estas cenizas, producto de este proceso, sean entregadas a sus familiares, a los deudos. Entonces, creo que esta explicación permite entender que no es dable que desaparezcan, del todo los cuerpos, siempre van a quedar evidencias. Gracias. En el Palacio de Justicia la evidencia muestra que lo que quedaron fueron cuerpos calcinados que fueron llevados al Instituto de Medicina Legal. Con la técnica que existía en la época de los hechos, ¿podrían haberse hecho más identificaciones de estos cuerpos? Sí, de hecho se pudo haber realizado un mayor número de identificaciones si se hubieran tomado las previsiones del caso. Cuando se dan este tipo de hechos, de circunstancias, lo que se requiere básicamente es que exista tiempo para que los forenses puedan trabajar, porque es un proceso que amerita una dedicación especial. amerita básicamente hacer un análisis que permita tener un perfil biológico de la persona y a su vez recolectar información también biológica de las características de cada una de las personas fallecidas para poder cotejar esta información entre sí y poder obtener un resultado o al menos en el peor de los casos una aproximación. En el manejo de desastres y de situaciones similares, la literatura aborda esta problemática y así lo menciona. Hay que hacer un trabajo comparativo, porque siempre hay estructuras óseas y dentales que van a servir como elementos de identificación si no fehaciente al menos indiciaria y poder así lograr entregar el mayor número de cuerpos a las familias afectadas. Y para volver a reiterar y cerrar un punto, de acuerdo a todas las pruebas realizadas hasta la fecha, ¿se podría excluir que los cuerpos de los 11 desaparecidos, en nuestro caso, estén en la fosa del Cementerio del Sur? Definitivamente los cuerpos no se encuentran en la fosa del Cementerio del Sur. Eso es un hecho comprobado. Gracias. En relación al magistrado Carlos Horacio Urán, me gustaría, doctor Bacigalupo, si pudiera detallar, explicar un poco más a este tribunal, la prueba forense que le lleva a usted a concluir que la persona que salió con vida en los videos recuperados coincide con las características morfológicas del magistrado. Bien, en el caso del magistrado Urán podemos sostener que él sale con vida del Palacio porque al momento en el que se puede efectuar el cotejo de las características generales que sabemos tiene el magistrado Urán en términos de tamaño, estatura, contextura, peso, son compatibles con la persona que está viéndose en el video. La ropa que lleva el magistrado Urán en el video es compatible con la ropa que se muestra al momento en que se hace el levantamiento del cadáver y fundamentalmente es de interés el hecho que el magistrado Urán sale cojeando y esta cojera se debe básicamente a que está imposibilitado de caminar porque presenta una lesión en la pierna izquierda y cuando nosotros vemos el cadáver del magistrado Urán se aprecia claramente que tiene una serie de lesiones en ambas piernas pero que en un caso tiene una lesión que ha comprometido la integridad del hueso del fémur izquierdo y que es compatible con esa, esta lesión genera una cojera compatible con lo que se ve en el video. Esto nos lleva a sostener que en efecto se trata del magistrado Urán. Y doctor Bacigalupo, usted señaló que como parte de las lesiones en la cara se encuentran equimosis y también escoriaciones. Si pudiera explicar al tribunal qué son estos conceptos y si son o no compatibles con situaciones de tortura. Sí, en el caso de las escoriaciones para entenderlo de una manera más sencilla son lesiones o heridas que se producen a nivel casi superficial en la piel que son compatibles con un roce entre dos superficies, la piel, el cuerpo y una superficie dura. Esto genera unos raspones, unas raspaduras que es muy usual verlo por ejemplo en el caso de los niños que constantemente se caen y se hacen heridas en las piernas o en los brazos. Esas son las lesiones que se denominan escoriaciones. En el caso de una equimosis es una lesión producida por un evento de carácter contundente, contuso, esto es un golpe y genera esta hinchazón que se nota, que es evidente en el ojo derecho. Además está asociado este conjunto de lesiones a un corte sobre el ojo derecho. Esto es evidente, son prácticas que corresponden creo yo con tortura, ya que si el magistrado Durán no sufrió ningún tipo de lesión de esta naturaleza durante la toma y sale con vida, esto ocurre en una situación que solamente se explica si no es siendo sometido a un trato y humano como es la tortura. ¿Podría explicar por favor, de nuevo de acuerdo a la prueba forense que nos ha presentado, por qué usted determina que la lesión de proyectil en el cuerpo de Carlos Horacio Durán es compatible con una ejecución extrajudicial? Bien, esto no se explica exclusivamente por la existencia de esta lesión, aunque la lesión en sí ya es suficiente. Si analizamos el conjunto de lesiones, nos permite entender esta situación de una manera más clara. Empezando, tenemos que el magistrado Durán se encuentra en una situación bastante más débil, producto de las lesiones previas que ha recibido. Después tenemos el hecho de que presenta una lesión por proyectil de arma de fuego a nivel del opro izquierdo, con un orificio de entrada y con un doble orificio de salida a nivel del cuello. Esto es producido por un proyectil que en su trayectoria es muy probable que haya perdido el blindaje y haya ocasionado que el blindaje salga por un lado y el proyectil por otro. Estas son lesiones que comprometen evidentemente la vitalidad de la persona. Y el otro conjunto de lesiones es esta lesión por proyectil de arma de fuego también a nivel del frontal izquierdo, que genera una trayectoria que va de adelante hacia atrás, de abajo a arriba, de izquierda a derecha y sale por la región posterior del parietal derecho. La particularidad del orificio de entrada es que corresponde a un orificio de entrada por un disparo a contacto. Esto está visto además por el hecho que existe un conjunto de fracturas adicionales al hecho mismo del orificio de entrada que se asocia a toda el área en donde se ha registrado esta lesión. Y esto afecta los huesos que forman las órbitas de los ojos y hace que cuando veamos el cráneo, el rostro prácticamente esté incompleto. Y este tipo de lesiones es producida básicamente porque hay una presión intracranial que está siendo desarrollada por los gases que se producen al momento del disparo. El hecho comprobado es que además la lesión registra positivo para residuos de pólvora. En consecuencia, la única forma en que la lesión presente esta pólvora al interior es porque el cañón del arma que disparó el proyectil estuvo aplicado al cráneo. Entonces, eso se da en una situación no de combate, eso no se da por un error, eso se da en una situación básicamente de ejecución. Es compatible con todas las lesiones que corresponden con ejecuciones extrajudiciales. Muchas gracias. En Colombia existe ya un plan de búsqueda de personas desaparecidas. ¿Puede precisar si ese plan podría considerarse como una medida adecuada de reparación para la búsqueda de los desaparecidos y cuáles son sus apreciaciones en ese sentido? Sí, es cierto que en Colombia existe ya un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas desde hace unos cuantos años atrás. Pero lo que es cierto también es que hasta la fecha ese plan tiene una serie de limitaciones que impiden que actúe de manera eficaz y que a la fecha se haya logrado identificar o encontrar a muchísimas personas que se encuentran desaparecidas. Esto es un plan insuficiente porque requiere afinar varios aspectos, requiere también una mayor apuesta tecnológica y financiera y un compromiso más serio que permita el desarrollo. Creo que es un paso importante, pero que tiene que ser activado de otra manera. Creo que en tema de búsqueda de personas desaparecidas es importante que se pueda establecer planes de búsqueda para cada caso, que permita orientar un conjunto de recursos específicos a los casos que se están o que se quieren investigar y que se necesita resolver, como este, de manera particular. Hay necesidades de lograr un conjunto de coordinaciones interinstitucionales entre las distintas que conforman esta plataforma de búsqueda que se denomina la Comisión Nacional de Búsqueda para que se pueda desarrollar una tarea más eficaz. Además, se requiere una integración de todas las disciplinas en torno a la búsqueda y básicamente orientarla a obtener resultados en corto plazo y con acciones concretas. Y en el caso concreto, ¿qué acciones podría llevar adelante? ¿Podría encaminar el Estado para buscar, para encontrar a los desaparecidos para saber sobre su paradero? Las 11 personas que todavía sí. Es importante que el Estado establezca un plan de búsqueda que integre a las diversas instituciones que ya vienen trabajando el tema y que integre, considero, también a representaciones de los familiares. Esto es importantísimo en la medida en que se puede recuperar la confianza a partir de gestos efectivos como este. Si se considera esto, va a permitir que las familias entiendan que los procesos de búsqueda que se desarrollan pueden estar, son confiables porque se ven allí representados. Es importante que se establezcan programas de atención psicosocial. Es también de interés que se pueda desarrollar una estrategia adecuada para obtener información que hasta la fecha no se ha obtenido. Esto es, creo, de vital importancia para tener una nueva aproximación a nuevos lugares de búsqueda o búsquedas más precisas dentro de los lugares en donde ya se ha buscado. Es también, creo, vital que se dignifique a las personas en general y a las víctimas en particular procediendo a hacer restituciones honrosas y entregando los cuerpos en los momentos oportunos. Es evidente, por ejemplo, que hay situaciones complicadas con los cuerpos de las personas que eran militantes del M-19. Muchos de estos cuerpos se mantienen todavía en poder de la Fiscalía y no han sido entregados a sus familias a pesar que ya han sido identificados. Entonces, estos procesos se tienen que cerrar y eso implica que se dé dignidad en ellos. Finalmente, algún aspecto importante también es que se requieren acciones simbólicas para poder lograr los objetivos de reconciliación que son importantes en cualquiera de estos procesos. Muchas gracias. Muchas gracias a la delegación de los representantes de las presuntas víctimas. Muchas gracias al señor declarante. Le doy la palabra a la representación del Estado por si quiere formular preguntas. Señor agente, doctor San Pedro, adelante. Muchas gracias, señor presidente, señores jueces. Buenas tardes, doctor Basigalupo. Unas preguntas muy puntuales. En primer lugar, ¿con base en qué elementos materiales realizó su estudio? Si nos puede informar, por favor. He tenido acceso a toda la documentación oficial que obra en los archivos del Instituto de Medicina Legal, todo lo que son los protocolos de necropsia, todos los levantamientos de cadáveres, los distintos informes que ha emitido el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía de la Nación, del Instituto de Medicina Legal, los exámenes genéticos que se han realizado, esos informes, las publicaciones científicas que han salido en torno a los trabajos realizados en el caso del Palacio de Justicia, las noticias que se han dado en diferentes medios de comunicación, los libros de carácter de divulgación que existen sobre el particular, procesos iniciados desde el mismo momento de las primeras investigaciones de los hechos, el informe de la Comisión de la Verdad y, bueno, prácticamente he tenido a mi alcance una buena documentación al respecto. Muchas gracias. ¿Podría usted informarnos de qué manera llegó a tener acceso a los documentos públicos que nos ha mencionado? He tenido acceso a ellos porque tuve la oportunidad de ser asesor de la Comisión de la Verdad de los Hechos de Palacio de Justicia. Y a partir de eso, en mi vinculación con el caso. Además, es un caso de relevancia internacional, que es un caso que ha motivado diversas publicaciones de carácter científico y que en mi condición de investigador no he podido dejar de investigar y ver. Según lo que usted conoce, ¿existen casos de partes de cadáveres mezclados con las de otras en lo que respecta a los restos pertenecientes a los hechos? ¿Podría precisar su pregunta? La pregunta va encaminada si en los documentos que usted analizó y en los elementos que tuvo a disposición para hacer el estudio encontró que en algún momento hubo partes de cadáveres que estuvieran mezclados entre ellos. De acuerdo a la documentación que existe y a las declaraciones de algunos de los médicos legistas, es importante acotar que estas mezclas fueron separadas. Esto quiere decir que se individualizaron los cuerpos al momento de la necropsia inicial. Posteriormente, cuando ya se hacen los análisis de los cuerpos recuperados de la fosa del cementerio sur, como uno de los procedimientos de rigor, es un procedimiento inicial, cuando se hacen los análisis antropológicos, se establece lo que se denomina el número mínimo de individuos. Y en todos los casos que se ha trabajado a nivel de los cuerpos que se han recuperado en la fosa, se efectuaron las individualizaciones. Y en solo un caso, el cuerpo 55 que fue recuperado en la fosa, se efectuó la recuperación y hay dos cuerpos, el 55 y el 55A. Muchas gracias. Gracias. Usted mencionó que realizó un estudio probabilístico. ¿Usted me podría informar en qué consiste y cuál es la metodología de un estudio probabilístico? Por razones de la rapidez y la brevedad del tiempo, no pude especificar claramente el tema, pero lo cierto es que este estudio, yo acudí a un especialista, el profesor Patrick Ball, que es un experto estadístico reconocido a nivel mundial, es experto en la materia estadística y además en el tema que se vincula con las graves violaciones a los derechos humanos. Él ha trabajado en diversas comisiones de la verdad, en Guatemala, en Perú, ha trabajado además para el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. Entonces, tuve la suerte que él pudiera efectuar el cálculo, va a ser presentado como un anexo dentro del documento que voy a presentar a la Corte y allí se hace una breve presentación de la fórmula, incluso durante la presentación está allí, y el resultado está allí escrito también. Personalmente yo no lo he efectuado, lo ha efectuado un experto estadístico. Muchas gracias. Usted ha afirmado que varias personas tuvieron contacto con la escena de los hechos. ¿Dentro de la investigación que usted realizó y el estudio que usted realizó, ¿supo quién estuvieron en contacto con la escena de los hechos? Bueno, eso es lo que está escrito en el expediente. Yo no tengo los nombres de las personas que intervinieron, sino las instituciones que intervinieron en estos procesos, y eso es una cosa que está allí, está escrita. Pero directamente no se pudo verificar quién estuvieron ni nada de esas cosas. Fue fuente de un escrito que estaba allí. De procesos judiciales que se han seguido desde el año 85 en adelante. Usted ha dicho, doctor Basigalupo, que era difícil que los restos desaparecieran totalmente por un incendio, pero no ha descartado esa posibilidad, si no me equivoco. En realidad lo que ocurre es que para que se pueda presentar ese supuesto negado es que se tiene que generar una serie de condiciones especiales que no se dieron durante el incendio que fue sometido el Palacio de Justicia. Hemos mencionado que se tienen que dar unas temperaturas superiores de manera constante, superiores a los mil grados centígrados por más de dos o tres horas. Y esto implica condiciones bastante particulares. En las condiciones que se dan dentro del Palacio de Justicia, se sabe que no hay probabilidad que los restos desaparezcan. Siempre se recuperaron y cuando se revisan las fotografías de los levantamientos de cadáveres, se aprecia incluso en cadáveres del cuarto piso que son visibles, que son recuperables, que están allí presentes, que no han desaparecido. Entonces, si las condiciones de estos cuerpos, como podríamos citar el cuerpo del magistrado Reyes Echandía, estaba allí presente, eso podemos decir que en efecto no hubo una desaparición de restos por acción del fuego. Una última pregunta, doctor Basigalupo. ¿Usted podría informarnos cómo llegó usted a establecer la temperatura y la intensidad del incendio en el Palacio de Justicia? Cuando se verifican los cuerpos, hay una serie de elementos que nos permiten establecer las temperaturas a las que fueron sometidos. Y en diversos casos, estas temperaturas deben de haber estado bordeando, de acuerdo a lo que dice la literatura especializada, en alrededor de 500 a 700 grados. Estos son los cuerpos que se logra apreciar por la coloración oscura, que podría ser considerada, digamos, de color medio incluso azulado, que refiere la literatura especializada. Entonces, es a partir de esos datos que puedo decir que los cuerpos que se han recuperado fueron sometidos o estuvieron sometidos a esa temperatura. Lo que ocurrió en el Palacio ya es otro tema, dentro de la configuración general. ¿Todos los cuerpos arrojan los mismos datos? Es variable, pero en términos generales es consistente lo que estoy diciendo. Muchas gracias, doctor Bacigalupo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor agente del Estado. Gracias, señor declarante, por sus respuestas. Le pregunto a los señores jueces si quieren formular alguna interrogante. Juez Ferrer Magrego. Gracias. Juez Roberto Caldas. Juez Diobrosi. Juez Pérez. Juez Pérez. Juez Ventura Robles. Bueno, la declaración ostensiblemente ha sido muy clara. Las preguntas formuladas por las partes le han dado ya a los jueces elementos adicionales. Habíamos tocado algunos de estos temas en algunas de las declaraciones previas también. Le agradecemos muchísimo, doctor Bacigalupo, por su concurrencia esta tarde aquí a la sesión del tribunal. La audiencia del día de hoy va a concluir, pero si usted permanece en la ciudad puede estar invitado a acompañarnos en el desarrollo de la misma el día de mañana, incorporándose aquí al auditorio. Muchísimas gracias. Esta audiencia se suspende, la reanudaremos mañana a las 9 de la mañana. Buenas tardes. La corte se retira. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.